Recuerda que si algún juego de los que ves en mis vídeos te gusta, entra en Eneva y cómpratelo. Es donde más barato lo vas a conseguir y por supuesto tienen todo tipo de juegos y ofertas todos los meses. Así que echa un vistazo. Abajo te dejo un enlace con mi link. Disfruta del vídeo. Señores, os aviso. Este juego es cine. Disfrútenlo. Póngase con don que se viene. Esto yo ya lo juego, pero igual. Me lo meto por el culo igualmente. Se escucha mal, Reve. ¿Seguro? Yo lo escucho perfecto. Está silenciado ya, vale. Pues entonces nada. A ver, la gente está diciendo que se escucha bien. Vale, disparamos. Aquí empieza la pelea con... ¡Y fruto! Vale, nosotros manejamos el Fénix. Mi Kofi está perfecta, cojao. Y a mí lo que me dicen. Si la gente se queja, tu culpa. No me digáis que no recuerda a Gandalf cayendo con el Balrog. Qué musica, hombre. Mira, tío. Los pelos de punta, ¿no? Es que no sabéis lo bien que empieza el juego. Es un espectáculo, gente. Mira. Bueno, aquí tenemos a nuestro protagonista. Clive. Año 873. De la era no sé qué. No lo leo. Cañón Nisa. República Dalmequia. Sí, gente. Lo sé lo de la camper. Es que si lo pongo más abajo, tapa los subtítulos. No os rayéis. Ahí está bien la cámara. No os rayéis. No os va a quitar nada info. Será lento pronto. Ambos campos han empezado a estirar. Todos saben el objetivo. Shiva es dominante. Ya sabéis cuál es el objetivo. Y solo el dominante. ¿No hay nadie? ¿Dónde está el divertido? ¿Cómo sabemos que la chica será entre ellos? Nuestro tipo no preguntan las ordenes. Seguimos. Tengo que mantenerlo en mente. Uy, ese tatuaje es porque son soldados o algo así. Vamos a hacer esto. A ver, la historia es un poco, gente, de que en este mundo, ellos tienen como unos dominantes que se llaman, que son los que manejan las invocaciones. Los acolons estos. Entonces, nuestro objetivo es capturar a la que controla a Shiva. Los acons, sí, o como se llaman. O acolons. Que no sé si se llaman acons o acolons. A veces he leído acons y otras veces acolons. Creo que son acons. Qué bonito es el juego, tío. Pero sobre todo, qué música tiene. Es que me la pone... Naoki Yoshida, mi puto padre. Eres la clave de esta misión. Bueno, pues aquí tenemos el Final Fantasy XVI. Sinceramente, no es el mejor juego gráficamente de Play 5, ¿eh? Por mucho que diga mucha gente que sí, que tal, que... No, que no os engañen. No es el mejor juego gráficamente que tiene la Play 5. Ni de lejos. O sea, el Horizon le pasa por encima por mucho. Y el God of War Ragnarok también. Pero, ¿qué pasa? Que este juego se nota mucho que lleva hecho bastante tiempo. De hecho, el propio Naoki, Yoshida, dijo que llevan ya dos años con el juego ya terminado. Y han estado puliendo bugs y terminando cosas. Entonces, se nota. Pero aún así se ve de escándalo. De otras maneras, no me preocupan los gráficos del juego porque se ve bien. Sino que el estilo artístico me flipa. Y es para mí lo importante. A mí me da igual que un juego se vea muy, muy, muy bien o mal. El estilo artístico muchas veces lo es todo. Mirad el Darkest Dungeon, por ejemplo, el 2, ¿no? Así que, bueno, me da igual. Mucha gente que se ha quejado de los gráficos, yo no me quejo porque me flipa. O sea, el... Tiene un toque de fantasía oscura medieval que es increíble, ya lo veréis. Bueno, menú principal para manejar a Clyde. Sí, mirad el del ring, correcto. Efectivamente. Aquí tenemos el menú principal que vamos a poder cambiar todo lo del personaje. Podemos guardar y toda la pesca vamos a guardar ya. Por meter un guardado. Que espero que luego funcione en el juego original. Estoy jugando a la demo, no os olvidéis. Vamos. Vale. Inclina L para correr más. Por cierto, un dato que os doy. Antes de nada. El juego no tiene ni una sola cinemática. Es todo in-game. Todas las cinemáticas están hechas con el engine del motor gráfico. ¿Vale? Ni una sola cinemática. Que eso es raro en un final. Bueno, pues no tiene ni una. Todos, todos. Todas las cinemáticas que vais a ver son con el engine. Todas. Vanguardia del ejército republicano. Todas las cinemáticas. ¡Suscríbete! 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 Gente no estoy jugando al juego estoy jugando a la demo a mi no me vengais con movidas ¡Ah! A mi déjame en paz ¡Ah! Fortalea Zirnitra Fortaleza Fortalea he dicho ¿Qué significa que te refieras? ¿No te pude tu esposa Para nuestra causa? Bueno Movida Ven ahora Marshal El rey de Walud es nuestro invitado El rey de Walud ha dicho algo así El juego es mucha trama política Muchísima Qué peñazo del juego Te puedo decir, tío Yo no estaría en un stream que no me gusta Ahí tiene la salida Te vas a ver tu Fortnite, tu FIFA, lo que te apetezca Y nos dejas en paz A los demás Ojo con esta, ¿no? I wonder that you summoned us at all Have you so little faith in your own men? It was the Dalmex who drove back the Crusaders in the Battle of the Twin Realms, was it not? ¿Ese es su dominante, le veis? O sea, ese tío controla un Eikon A ver, tiene pinta de que va a controlar un bicho tochete Que les jodan, ha dicho Ahí va Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Le está poniendo un borrito el tío Me recuerda un poco al de The Witcher, ¿cómo se llama? A Leto, Leto de Guleta Se viene Mamá, ¿cómo está la niña? ¿Le ha dicho Yukok? Si quiere su kok, le ha dicho No me da miedo un poquito de hielo, dice Pero voy a necesitar que alguien me caliente Claro, se va a pelear con Sheeva, imagino Por eso lo dice Se viene Venga, vamos Bueno, básicamente hay dos bandos que se están enfrentando Saben que hay una dominante dentro del campo de batalla La dominante es Sheeva, ya lo sabemos Y ese tío es otro dominante, lo han dicho Ese será el que tenga su boca Titán Y va a haber pepazos ahora, gente Entre Sheeva y Titán, yo creo Se vienen cositas Pero nuestro objetivo Según ha dicho el capitán este nuestro Es capturar a Sheeva Lo que no entiendo Es porque a este le llaman Weaver Y le dicen que Que él es la clave Porque él no es dominante Hostias, el puto Titán Ya ha salido Se viene Y Sheeva Madre La que se va a liar No, 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 no ¡Mama! ¡Joder, chaval! ¡Mama! 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 ¡No sepulsi mati, Wyvern! ¡Puatredo! ¡Lolong! ¡Lolong! Bueno, me voy a la verga Vamos, que ahí está Shiba Madre Joder, con Shiba, tú Any time, Wyvern ¿Quién va a estar ahí? ¿Quién va a estar ahí? ¿Quién va a estar ahí? Que eso no suele pasar en un final Toda la puta sangre, chaval A ver, este final es para mayores 18 Pues si no lo sabéis, este es el primero de la saga, tío Que es para mayores 18 Mira, mira, mira toda la sangre ahí, tú ¿Subieras esto a YouTube? Sí Mamá, tú Ese ya no se levanta, ¿eh? Ese no lo revive ni con una pluma de Fénix, tú Va a necesitar algo más Clive Clive Clive, despierta Vale, vamos al pasado El juego va a ir yendo de un sitio a oso Hace 13 primaveras pone, hace 13 años Rosalith Gran ducado de Rosaria Esto fue hace 13 años, gente Vamos a ir como viajando Del pasado al presente Y cosas así Este es su hermano, Joshua ¡Y el perrete! Mira, Sif Vale, tutorial Vamos allá El peinadito de TikToker que me lleva el tío, ¿sabes? Al lío, señores Ataca Lord Murdoch En cadenas tocadas, vale Tenemos el ataque este Y tenemos que hacer combos de 4 golpes, ¿no? Vamos allá Vale, ahí uno Otro Vale, sencillo Las llamas del Fénix se han de en el monstruo interior Oye, una cosa Es que esto es una movida Ahora lo vemos Vale, ahora vamos a atacar con magia Vale, el piro que es con el triángulo Ahí lo tenéis Es fácil Le das al triángulo y simplemente tiras piro Y con esto atacamos Imagino que se podrá encadenar Luego más adelante Hay muchos combos y muchas cosas Yo he jugado un poquito más al juego Y está guay Cómo se encadena todo Ya veréis Cómo se generan los combos y todo el rollo El combate es una locura Está muy guapo No pierdas de vista al enemigo Esto es para fijar R1 para esquivar ataques del enemigo Esto no me gusta nada Voy a ver si lo puedo cambiar, gente Porque R1 para esquivar es rarete, ¿sabes? Me gustaría más el círculo Hala, pepazo la cara ¿Cómo era? Ah, vale Así se fija y así se esquiva Vale ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que te meto un viaje, tonto Vale, tenemos la esquiva normal Y la esquiva perfecta, gente Podemos esquivar Pero si esquivas justo en el momento Haces la esquiva perfecta Y ahí se pueden hacer cositas Habéis recibido la bendición del Fénix Ahora su poder es vuestro Aquí hay una movida, gente Joshua, su hermano Es, creo, el dominante del Fénix Pero él no lo ha conseguido Sin embargo, sí que tiene como Unos poderes de Fénix Ligeramente Pero no domina el Fénix Él no puede llevar el Leicon Porque lo lleva a su hermano, pequeño Es una movida Luego imagino que lo explicarán Kylip ha recibido la bendición del Fénix Lo que le permite usar su destreza de impulso ígneo Pulsa ahí para acercarte al enemigo Ah, es verdad Que el círculo era para acercarte Y luego ejecutabas golpes Mira, gente Puedes usarlo para atrás Para adelante Y golpear con él incluso Es básicamente para cargar al enemigo Está guapo Porque como muchas veces Estás en el aire O el bicho lo mandas al aire O estás lejos Vale, pociones ahora Cura tus heridas Vale Las potis que las tenemos ahí abajo A ver si las veis bien, gente Si no, subo la cámara un poco Subo la cámara Como las veis bien Lo subo un pelín, ¿no? Espera Ahí mejor, ¿verdad? Y hago la cámara más pequeña Ahí mejor Ahí está bien Venga Usa varias pociones Poción Tenemos la poción Y la ultra poción Que nos cura un huevo Y parte del otro Ahora es un tutorial, ¿eh? Luego ya nos mandan a cosas guapas Y empieza el combate de verdad Se podrán hacer más grandes los subtítulos, tío Se ven muy pequeños En inglés es pochísimo Pues te lo compras Y lo pones en el idioma Que te salga los cojones a ti Tan sencillo como eso La barra de ímpetu Se viene La barra de ímpetu O sea, con el tema este Esto es Stagger De toda la vida, ¿vale? O sea La barra amarilla La llenamos Y ahí es cuando Le reventamos al tío ¿Vale? Stagger Punto, sin más Vamos allá Ven aquí Empabilado ¡Bum! ¡Madre mía! La esquivación ¿Eso qué, eh? Te lo he explicado, crack Se viene Ahí está Y ahora Le reventamos Infligir mucho A un enemigo derribado Al vaciar la barra de ímpetu En los mutuos Lo retirarás Y serás vulnerable Durante un tiempo Aprovecha para desatar Tu destreza en combate Y infligirle mucho daño Aquí es donde podemos Hacer los combos poderosos Que ahora no vamos a poder hacer Porque no los tenemos Pero más adelante Veréis cuáles son Aquí va Full X y ya está ¿Sabes? No hay más A ver si puedo hacer Un piro Después del... A ver ¡Ah! Es potenciado Vale, vale, vale ¡Dios! ¡Me pardo, cabrón! La red dama con la espada ¡Hostia! Tenía el golpe del R2 Y no me doy cuenta Es el de... Me había olvidado Hay un golpe fuerte Lo que pasa es que Me he olvidado que lo tenía Venga, pa' estar ¡Bobo! ¡Olé! ¡Ese Clive! ¡Se ha hecho el tutorial! ¡Vamos! Guardia flamígero ¡En 가지 allá! ¡Vamos! 我知道 ¡Kanj Ron! ¡Ese Z seasons! ¡Estoy ¡Vamos! ¡Vamos de sutr Lindsay! ¡Maí a sche! Me está curando Ah, mira, hermano Sí, gente Gente, esto lo sé Os lo conté yo cuando probé el juego Os dije, hay una cosa muy guapa en el Final 16 Es que os lo conté además Y me lo estáis explicando como si no lo supiese Como si fuese tonto Hay una cosa en el Final 16 Que cuando le das a pausa en la cinemática Si le das al Toast Pass Te explican el lore Y la gente ¡Reve, dale al Toast Pass! Que sí, gente Que no sois gilipollas Que lo sé Que he jugado al juego más que vosotros O sea, callaros ya Eh, sí Gracias Ya está Ya lo he hecho, ¿vale? Os calláis ya Qué pesada la gente, ¿verdad? Cuando no entienda algo Le daré y os lo enseñaré Pero de momento lo entiendo todo No hay problema ¿Verdad? 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 Rosaria Rosaria Thanks you For your indefatigable Loyalty Thank you Your Grace We live to serve Joshua You should not be out of doors We have discussed this I'm sorry Uy Good day to you, mother Su madre Uy, 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 uy Gente No sé por qué me da a mí No Os prometo que a esta parte de la historia yo no he llegado, ¿eh? Yo solo he jugado 3-4 horas Pero me da a mí Que la madre no es su madre Porque, primero, él no tiene el Eikon Tiene como la mitad del poder o algo así Del hermano No se parece en nada al hermano Uno es rubio y otro es moreno Y la madre lo mira como con cara de Sal de aquí, Otaku, sal de aquí Una madre no mira así a un tío que no es su hijo Esto va a ser un poco Jon Snow, yo creo, ¿eh? No sé, ¿eh? Pienso, ¿eh? Me da vibras de eso a mí, ¿eh? Come, Joshua Your father will be expecting us Veis, la madre es rubia También, como el hijo Movidas Va a ser un bastardo Es Clive Snow, gente Y tiene los ojos verdes Y Clive los tiene azules Son como muchas diferencias, ¿no? Qué manera de tratar a su propio hijo Mira, mira, mira Mal rollete, ¿eh? Mal rollete Aquí va a haber movida Rarete ¿Habéis visto cómo la ha mirado, tío? Es que la ha mirado con una cara de asco De... Quita en medio Como yo miro a los Otakus Vamos Ojo Un Chocobo, ¿no? Ah, este se va a ser el padre Sí Este sí se parece a él, ¿veis? Mismo color de pelo Mismo color de ojos Joder, como mola el Chocobo, tío O la armadura esa ¡Vamos, mis amigos! Bienvenidos a casa, padre Gracias, Joshua ¿Estás bien, ¿no? Sí, padre Mucho mejor Hoy, Jill y yo andamos a la baile para ver a Clive's spa Torgal Torgal Es goz el perro Qué bonito, tío Si algo le pasa al perro Me cago en todo Must protect Gente al perro Must protect Ese perro lo defenderé con mi vida No os preocupéis El padre sí tiene confianza con él ¿Veis? La madre es una guarra Madre mía, el Torgal Persiguiendo mariposas Este es como Sif con las palomas Sí, se parece a la muchacha Parece como si fuese su hermana Pero no han dicho que sean hermanos, ¿no? Gente Una cosa Yo cuando estuve jugando Os explico una cosa, ¿eh? Y no broma Yo cuando estuve jugando al juego Gente, que me dejaron jugar y tal Que os lo comenté Que estuve jugando varias horas Me salté todas las cinemáticas ¿Vale? O sea, salí a una cinemática Le daba pausa y saltar Porque no quería verlas Las quería ver hoy Entonces, hay muchas cosas Que no me he enterado Que no lo cuento Si le das al paz te dice Os voy a dar yo con el paz En la puta cabeza a vosotros, ¿eh? Si alguna vez estás perdido Mantérenle tres para mostrar el camino Ok Vale, ahí está Vale, aquí hay cosas Se viene Exploración Vale, recolección de objetos Balistea es una tierra llena de tesoros Por descubrir Acércate a los puntos brillantes Ya verás repartidos por todo el mundo Para recoger objetos Puedes comprobar Los objetos que os he tenido A la parte de inventar En el menú principal Posición Vale Bueno, se podrá explorar por aquí Ese tío está meando Estás meando en mi mercado Ah Lleva pimiento Digo, mea aquí en mi casa Que este es mi castillo Y me lío a hostias Hmm 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 Qué guapo los herreros Tío Voy a probar el modo resolución Gente Y voy a ver lo de los estos ¿Vale? Aquí puedes comprobar los parámetros de Clive O equipos Los icons Y habilidades equipadas Vale Eh Ajustes A ver ¿Se podrá tío? Quiero verlo gente Modo de juego Fijar objetivo Mantener Pulsar Vibración del mando Voy a bajar la sensibilidad del eje tío No me gusta tenerla O sea es bastante Vale Gráficos Priorizar rendimiento Voy a probar A ver cómo se ve con rendimiento Gente Y qué tal va de FPS Para streamearlo Va mejor con rendimiento ¿A que sí gente? A que marea menos Me da esa sensación a mí Eh Mirad Es que Antes me mareaba un poco Girando ¿No? Me parecía que era demasiado rápido El movimiento ¿Verdad? Va igual No, no, no No va igual Antes lo he notado yo Y Me parece que va bastante mejor ahora De todas maneras Voy a ver si tiene blur O alguna basura de esas Los efectos Ah no, esto es el volumen Joder tío Estaría guay poder subir los subtítulos Aquí está gente Los pongo grandes ¿Vale? Para que los veáis bien Fonda los subtítulos Le pongo No, no Nombre de los personajes Si lo vamos a poner ¿Verdad? Os interesa ver Quién coño habla Vale Vale Vale, perfecto Yo creo que con esto Sobra Vamos allá Ahora está perfecto Gente A jugar Si va mejor así En rendimiento Que se vea un poco peor Me es indiferente Gente Vale, creo que por ahí arriba Podemos subir y coger algo Que lo he visto antes Entrenando Hijo de puta Quita las cajas estas de aquí Puta madre ¿Y ahora qué hacemos? A ver Por allí arriba Oh, mira Así tiene la marca Que tiene Clive Cuando es adulto Va a ser como una marca De esclavo O de mercenarios O algo así Tiene pinta Uy, lo trata bien Al esclavo Mejor ahora Los subtítulos La gente grande Y además Con el nombre De quien los habla Mucho mejor Portadores Se llaman gente Lo que tiene la marca Muy suerte Como le recuerdo Cada día Están Están Por favor Empezar Tienes que seguirán las buenas fuerzas. Claro, si ese es el deseo de tu señor... No trabajes demasiado. Recuerda, es para el buen de la duchy que sirves. Como todos lo hacemos, mi señor. Como todos lo hacemos. Bueno, típica cena para enseñarnos que Clive es buena gente. Que aunque sean esclavos, él los trata bien. Y se gana el respeto de la gente. Bueno, sí que sí, que sí, que ya lo sabemos. Venga, que eres el protagonista del juego. Que era muy bueno, eh. No como ese streamer llamado Revenant. Que vaya a borde. Ojo. Será por aquí, no? Vale, aquí está. Lo coges automáticamente. Ultra poción. Vaya mierda de salto, loco. ¿Para qué quiero saltar, si no puedo saltar nada? Mírale. ¡Yepa! 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 Qué bonito el jardín, tú. ¡Josua! Ahí está Joshua. Clive? Yo... ¿Estás preocupada por la guerra? Los soldados esperan a que el Fénix les ayudara. Pero... No sé si puedo. No te preocupes, Joshua. El padre te guiará. Y te protege. Te protege. Te protege. Siempre. Siempre. Sé. Gracias, Clive. Y lo digo de verdad. Interactual con esto. Nos sitúas delante de algunas puertas y palancas y mantén pulsado alrededor con ellas. Qué tontería, ¿no? Lo de darle alrededor para una puerta. Hermano, es un pajarito, Rebe. Ya. Lleva un pajarito y un perro, gente. ¿Qué os parece? Esa es la historia del juego. Tienes que proteger a un pajarito y un perrito. Vale. Si es que... ¡Goth, cabrón! Las armaduras, tío, se parecen muchísimo a las del Final 14. Mucho, mucho, mucho. Una barbaridad. Ahí está, papa. Hasta el padre, tú. Le dice que tu madre no está aquí. Levanta. Estás casado con una bruja, cabrón. No. 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 Va a haber guerra, ¿no? Va a haber guerra, ¿no? El hálito del dragón Los sangreferras no desvencionarán el cristal tan fácilmente Esa es una batalla cruenta Estaban hablando mucho de los sangreferras al principio A ver, gente Este es el padre ¿Vale? Elwin Rosfield Archiduque de Rosaria y padre de Clive y Joshua Culto, atento y versado en el arte de la espada Por un gobernante querido por su pueblo Que logró pacificar las rebeliones de los territorios del norte ¿Vosotros vais a querer que me lea todo esto, gente? Yo os aconsejo que sí Porque el lore de este juego no es el de un Final Fantasy normal y corriente O sea, esto tiene mucha política Tiene mucho trasfondo, mucho lore Y os aconsejo que atendamos bien, ¿eh? Porque va a hacer falta, os lo aviso Que a mí me gusta, ojo Este va a ser el que nos entrena Comandante de los guardias ducales y mano derecha del archiduque Elwin Con quien comparto una profunda relación de amistad Tanto es así que este consulta con Rodney Toda clase de cuestiones de índole militar que le concieren al ducado Y luego el reino de hierro Que son los con los que vamos a pelear, imagino Con los que estamos en guerra Conocida en su lengua como Aearán Es una nación insular ubicada cerca de la costa occidental de Tormentía Cuya capital es Creajloíxte El hálito del dragón, cristal madre Emplazado cerca de la frontera Ha sido una causa de las continuas disputas con la nación vecina Del gran ducado de Rosaria El rechazo de los habitantes a todo aquello extranjero Ha derivado en una cultura singular y hermética Vamos, que son un poquito de box, ¿no? Vale El tema es, gente Los sangre férrea, ¿qué serán? Ellos, los del reino de hierro Tiene pinta, ¿no? Si eres del reino de hierro, sangre férrea Ferro de hierro, ¿no? Supongo que se refirían a eso Los habitantes, supongo Y de hierro, de hielo Soy gilipollas, ¿o qué? Dejanos de bromitas ¿Verdad? Recordad que esto es hace 13 años Algo ha tenido que pasar malo Para que el chaval luego fuese El padre está conmigo Textualmente me ha dicho Cierra la boca a esa puta de tu madre Perdón Me he calentado Eso ha dicho Un poco menos fuerte Es que me cae mal la madre Que algo ha tenido que pasar Para que 13 años después El tío te tenga la marca del esclavo Esa Así que ahora lo veremos Vamos Vuelve a tus aposentos ¿Será por aquí o por arriba? Igual es por aquí arriba, ¿no? Entonces los del hielo Se estaban peleando contra Los de Las islas del hierro estos, gente Los sangre férrea Sí, ¿no? Y su eikon Es el titán, ¿no? Movidas Vale Se viene Ah, Shivas De los de hierro Pensaba que era el titán ¿Sabes? ¿Cómo se va a ser? ¿Cuál es por aquí? ¿Cuánto tiempo no se va a ser? ¿Cuál es que se va a ser? No sé ¿Qué le pasa al niño? Es que la movida es Creo, gente, que un tío posee un icon, ¿vale? Por ejemplo, Joshua posee al Fénix, ¿vale? Mira, Joshua, Rosfield Segundo hijo del archiduque de Rosaria Fue nombrado heredero al trono ducal Tras manifestarse sus poderes como dominante del Fénix Adora a su hermano Clive Guarda mayor que lo protege Y en quien deposita toda su confianza Las zanahorias no le gustan tanto ¿Y a mí qué me coño me cuentas? ¿Por qué me cuenta que no le gustan las zanahorias? Rebe, streamer de Twitch No le gustan las judías Pero vamos a ver O sea, es información relevante esto Dominantes Individuos que Pese a ser idénticos de cualquier otro ser humano Tienen la capacidad de conjurar magias y necesidades de cristales Y albergan en su interior el poder de un icon Al que pueden invocar a su voluntad Se les teme y se les venera por igual en balistea La movida es la siguiente, gente Un tío que posee un icon Pasa ese poder Mediante sangre O sea, sus hijos, etcétera Y uno se tiene que manifestar como el heredero Y las familias Por así decirlo, de este mundo Son poderosas porque tienen un dominante Unos tienen a Shiva Estos tienen al Fénix Los otros a Titán Etcétera, etcétera, etcétera ¿Vale? Vamos a ver Qué es lo que pasa Annabella Rosfield La zorra esta Archiduquesa de Rosario Esposa de Elwin Y madre de Clive Y Joshua Bueno, lo de madre de Clive ya veremos Porque yo creo que no Su belleza Sumada al internet de preservar el ilustre linaje Que vio nacer a varios dominantes del Fénix Entre sus miembros Aseguró su matrimonio Con su primo el archiduque ¿Cómo? Que se casan entre primos, tú Muestra un interés de medido en la pureza de su sangre Que le garantice la preservación del Fénix Entre sus descendientes Por esta razón Adora a Joshua Y desprecia a Clive A quien considere indigno de la familia Ducal Porque no habrá nacido rubio, gente O porque no tiene el Fénix Vaya, vaya O por ambas, sí 15 años Tiene Clive ahora Un poco Lannister El Fénix El Fénix no lo tuvo en la lastima Por eso es el negocio poder Qué zorrita, ¿no? Hostia, cómo lo odia, ¿no? No puede odiarlo Si no es su madre Hostia Que la tía esta Se iba a casar con el padre de este Y como el padre murió Se casó con el hijo ¿Pero y esta perra? ¿Qué cojones me estás contando? Hostia, chaval O eso no lo entendió bien O eso O que él ocupa el trono Porque su padre murió pronto Es que no lo entendió muy bien Pero me da a mí Que lo que he dicho Lo segundo No sé yo qué decirte Esta tía está zumbada Con la sangre A chuparla Y el tío se va a dormir Con toda su polla Dígase ¿Qué? 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 Time to prove yourself Wishing on a star I'm a little old for that I should get some sleep Right You're going with them tomorrow Aren't you? I am Joshua's shield I'm sworn to protect him He takes too many risks I only wish I could save him from himself Clive I have another mission too Father has given me my first command Well, if you're not going to pray Lee sobre ella Sí, vamos a leerlo Jill Warwick Amiga de la infancia de Clive Nacida en el seno de la más alta nobleza De los territorios del norte Fue entregada a Rosaria En señal de paz Para asegurar que su nación No volviera a alzarse en armas Contra el ducado Crece en el castillo de Rosalith Junto a Clive y Joshua Que la acogen como una hermana Esta vendría a ser Lo que es El tío este De las Islas del Hierro En Juego de Tronos Como sí Como Theon Greyjoy Efectivamente Es un poco eso Si os dais cuenta Lo que pasa es que se han hecho amigos Un rehén político Que viene a ser, gente Básicamente Si es muy Juego de Tronos Os lo dije yo Que es muy Juego de Tronos Y lo es No me disgusta, eh Al revés, me gusta Y está Estaba la loquita Por el Clive, claro Momento sage Momento sage Y la voz de Amicia Es verdad, eh Me suena a la voz de Amicia Es cierto, eh Esta tía va a crecer Yo creo Cuando pasen los 13 años En el futuro Y va a ser Compañera de él O es su novia O será una Compañera de la batalla La waifu quizás O la matan En un momento También puede servir Como propósito De venganza Buenas noches, Clive Bien De momento ¿Qué os parece, gente? Goz, eh Mucha historia Pero bien llevada Sin tonterías Sin movidas Que es lo que a mí me gusta Es que es Full historia, tío Es que va a molar un montón Y no habéis visto nada Vais a flipar En un momento Ambrosia Que bonito El chocoboti Deseando que al Clive Le crezca la barba ¿Entiendes? Porque tiene una cara De puto crío de mierda Lo que hace una barba Que bonito Que bonito Ruy 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 Fenix Gate May the blessing Of the crystals Go with us And shield The firebirds Blame Forevermore Ruy 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 Disgrace Desgrace Open The gates Ruy 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 Os habéis enterado De lo del tío que dobla a Clive ¿No gente? El doblador original del juego En inglés No en japonés Recordad que los Final Fantasy Se hacen en inglés Y luego se doblan en japonés Aunque sean hechos en Japón Por si no lo sabéis Hacen así Pues básicamente el tío El que hizo el doblaje de Clive Se murió su padre En mitad de toda esta movida De hecho cuando estaba empezando A doblar el Final Fantasy Y dice que el personaje de Clive Le salvó de depresión y de todo Que dice que es acojonante la historia Que su personaje es God Que le ayudó mucho a pasar la pérdida Que vamos a alucinar con el juego Bueno Lo ha dicho él Que le pone la voz a Clive Y joder Lo estaba leyendo el otro día Y dije Joder que bonito coño Que tiene Que Clive sufre muchas pérdidas Y le recordamos mucho a él Y bueno Ya lo veréis Saldrá para PC gente Pero seguramente a final de este año O principio del que viene Pal muro Venga Clive Snow Pal muro Que hay que defender Las tierras del norte No No he leído ningún análisis Gente Ninguno absolutamente No quería leer nada Yo sé que el juego es bueno Ya he jugado Y sé que está guapísimo No quiero leer nada Que me condicione Vale Aquí tenemos el mapa Gente Uy La música Muevete con él Y situé el cursor En las marcas Para viajar A los lugares Que hayas desbloqueado Vale Vamos para allá Benton Benton Calmo Go ¿Cuándo sale? Mañana Vale Tenemos que ir a cazar No sé qué De unos goblins Benton Calmo Ducado de Rosaria De Rosaria Tra, tra Empecé a saldar En unos 6 o 7 meses Gente Tiene exclusiva temporal PlayStation Vamos Ahora sí Gente Nos dejaré ya un poquito más Y termina un poquito la historia ¿Vale? Los horrores de la niebla Accesorios de apoyo Vale Aquí os tengo que explicar una cosa Si los combates Te parecen demasiado difíciles Porque te falta una mano O eres periodista Puedes equiparte hasta 3 accesorios De apoyo En el apartado de equipo Principal Del menú Algunos Hay algunos muy útiles Como el anillo de ataque Automático Que hace lo que dice aquí Ataque automático Que te permite ejecutar Todo tipo de ataques Solo con pulsar Cuadrado O el anillo de ralentización Que hará que el tiempo Pase más lento Cuando se esté a punto De sufrir daño Básicamente Le das al cuadrado Y tu personaje Hace todo el combo entero En vez de tener que hacerlo tú ¿Vale? O Le pones el otro anillo Que cuando te va a pegar Te va a dar la hostia Te dice ¡Pulsa el R1! ¡Tonto! ¿Vale? Se para el tiempo Y te dice Te dice eso Pues no vamos a usar ninguno ¿De acuerdo? No es exactamente El camino más bien mantenido Pero ¿Quién te imaginas Que lo mantendrías? Todos han fugido De la luz Es difícil creer Que alguien Había que viviera aquí La vieja de Vídeo Está ahead No que hay mucho A la derecha Lo más Kings Dos Kyle Guiles De estos Que es el dinero De toda la vida Por aquí ¡Ah! Todo Itc Lo Metro Cuidado, niño rico No sé, gente, si vais a poder jugar a las 12 de la noche No tengo ni idea, no lo sé ¡Ups! ¡Kanekers! ¡No! ¡Conmigo! En guardia Bien, los subtítulos hay Ataque combinado Si justo después de encajar un ataque físico Pulsas, triángulo, ejecutaros un ataque combinado ¿Vale? Esto es para ir haciendo combos, gente Eso es, ¿vale? Básicamente ¡Coño! Me hago la puta mierda del barril ese Vale, tengo el ala carmesí Tengo el ala carmesí que podré usarla ya, imagino Espérate, gente, me voy a poner un poquito La sensibilidad ¡Uh! Mira lo de las habilidades Luego os lo enseño Que esto está guapo Voy a ponerme los ajustes Espera Que es que en realidad Creo que lo he bajado demasiado Y me cuesta girar Ahora mejor Vale, vamos Hay muchos combos y muchas movidas Pero hay que empezar a hacerlas Por aquí Sales fortalecedores Pero no sé por qué Ponerlo rápido Como Que gira muy rápido para mí, tío No sé Me molesta que gire tan rápido, gente ¿No? ¿Vosotros qué pensáis? No sé Igual eso no molestia mía Así mejor Es que No hay un punto medio Parece que No sé Mejor así Leen por culo ¡Se viene! ¡Bumba! ¡Cerro! Algunos enemigos dejan caer objetos Y guiles al ser derrotados Muy bien Vete a ejecutarlo Vete a ejecutarlo ¡Bumba! ¡Bitch! ¡Eh! ¡Hijo de puta! ¡Te piso la puta cabeza! ¿Qué? 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 ¡Dios! Te reviento, carajo Vaya golazo ha marcado SR7 Lo habéis visto Poción Poción Vale Voy a ver si hay algo más Vale No lo parece Vamos He fallado Soy periodista ¿Quieres darlo o qué? ¡Ole tu polla gorda! Vale Vale Sale Fortalecedora Muy bien Aquí hay algo Ahora se viene el boss Ahora se viene el boss Estoy por esta zona Creo ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Cabrón! ¡Dios! Te reviento ¡Pum! ¡Hijo de puta! No lo veo Hostia, con la magia ¿De dónde me da? ¡Hijo de puta! Fácil, cabrón Vale Vamos a ver Por aquí No me habré dejado nada No, espérate Por aquí hay cosas Esto lo veo un poco pocho Yo lo hubiese quitado, gente Lo de Lo de darle un ¿Sabes? Al R2 Después de darle a la X Darle a la X y ya está ¿Para qué quieres meter ahí un R2? No sé Lo veo un poco de tontería Como para abrir puertas y cosas así Yo lo hubiese quitado A ver Movidas, gente Sí Supongo que lo han hecho para lo del mando Pero vamos, no sé Para el tema de la sensibilidad de los gatillos de la PS5 Mamá ¿Y esa falta? ¿Estamos en los libros de Angie o qué? ¡Sneaky sots! ¡Estamos trabados! ¡Ay, Lord! ¡Estoy trabajando en ello! Ahí está el líder Canecro Me tengo que acostumbrar lo de esquivar ¡Corazo! ¡Aporece! Baja, necro Hijo de puta Deja el gacha, cabrón Hijo de puta, sacó la tarjeta de crédito Vale Hay que bajar la barra de ímpetu Para matar A los bichos gordetes Lo que ya aprendimos Tiene esa barra grande Hostias Aplanizamos ¿Vale? Barra de ímpetu a la mitad Cuando disminuya la barra de ímpetu El enemigo a la mitad quedará aturdido durante unos instantes Aquí le podemos meter el ataque a este a lo mejor Ah, no lo tengo Ahora Ahí está Mierda Mierda, es que íbamos pronto Me queda nada Ya Casi, ahora Y aquí hay que hacer todo el daño que podamos Gente Cuando disminuya la barra de ímpetu Cuando disminuya la barra de ímpetu De un enemigo por completo Lo derribarás y quedará vulnerable Aquí hacemos hasta 1,5 de daño Esa es la movida De esto Entonces tenemos que tirar todo lo que tengamos Lo que pasa es que no sé si yo sí Hacer combo renta aquí Vale, ese es el daño total Que hemos hecho en el ímpetu Cuando bloqueas un ataque de un enemigo Con la espada pulsa X en el momento preciso De ejecutarás una parada Ah, coño El parry es ese Le he hecho parry Vale, a ver Voy a intentarlo Ahí está parry Parry Vulnerable Vale, vale, vale El parry se hace con ataques Guay Gucci, cabrón Subes de nivel Vale, nivel 6 Vitalidad, ataque, defensa, ímpetu Bla, 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 bla Y vigor Muy bien A ver qué nos ha dado Resultados de goma Detrás de algunos combates importantes Podrás utilizar O sea, podrás comprobar en detalle Los objetos A puntos de experiencia A puntos de habilidad Y el dinero Los dineros Que hayas contenido Al acumular puntos de experiencia Clive sube de nivel Muy bien Brazaletes de cuero, gente Manillas de cuero rígidas Vale, 10 de defensa Tal cual ¿Lo puedo equipar ya? No Darme un momento, gente Un momento, eh No tardo nada Perdóname, chicos Que tenía que ayudar a Tarya Eh, a ver El equipo donde siguen los atributos de Clive Puedes cambiarlo en la pestaña aquí Bla, bla Bueno, vamos a ver Nos han dado unos guantes Ahí, estos Son los brazaletes Brazaletes de cuero Básicamente nos sube la defensa a 10 Ya está Entonces Los anillos esos Son estos, creo, gente Mirad Anillo de ralentización Al equiparlo Pasa más lento Cuando está a punto de sufrir daño No surta efecto Básicamente eso Al equiparlo Se esquivan los ataques Que puedan evadirse Literalmente Se esquivan automáticamente O sea, si hay un ataque Que puedes evadir Lo evade Automáticamente el juego En plan Bueno ¿Esto es el TL ahora o qué? Al equiparlo Se ejecutan todo tipo de ataques Solo con pulsar Cuadrado Anillo de autopoción Al equiparlo Se tira la poción automática En fin No vamos a poner ninguno Vale, ultrapoción A ver, lo bueno es que lo puedes elegir O sea, quiero decir No tienes por qué ponértelo, ¿no? ¡Es aquí, perro! ¿Cómo? Bueno Podían poner un anillo De... Te pasas el juego sin jugarlo Literalmente Ya, ¿no? Si, total Ya que nos ponemos Se viene Ya como corre el negrin Uy Es muy fácil el juego, ¿no? No No es fácil, gente Es fácil si le ponen los anillos Esa cosa Acaba de empezar Es un tutorial ¡Mama! ¡Un molvo! ¡Un molvo el cabrón! Vale, le puedo meter un... No Le voy a meter un farry Lo va para la música De esquivación Vale, le he bajado la mitad ya ¡Farry! ¡Sí! Vulnerable No tengo ningún ataque ahora Porque no tenemos combos todavía ¡Gente! ¡No! Cuando saca un destino azul Pulsa cuadrado antes de que acabe el tiempo ¡Dios! ¡Qué difícil, ¿no? No sé si podrá hacerlo ¡Qué música, Dick! ¡Barrry! Vulnerable a la mitad ¿Barrry? No No, me lo comí otra vez ¡Joder, otra vez! Vale, vulnerable de nuevo Voy como recuperando parte de la vida ¿Lo veis? La que no tengo quitada del todo Sub como un poco Bloodborne, ¿no? Vale, luego destello rojo O sea, vamos a tener destello azul Que es ataque Destello rojo Que es esquivar ¡Complicísimo! No sé cómo lo he hecho Será que soy un mago Del gaming ¿Qué cojones? ¡No, Drat! ¡No! Creo que nos hicimos lo mal Estoy enfrido Yo mejor que nos hicimos lo que acabamos ¡Dios! Cuidado, eh Que me la lía Este veneno me está haciendo daño Joder, cabrón Vale, viene a por mí, creo Vamos, a por él, a por él, rápido El golpe de cuatro finaliza El golpe de cuatro finaliza con un piro Me acabo de dar cuenta Se puede hacer Bueno Primer monstruo así, más o menos Vale, siete Experiencia, tal La misma canción del puto juego A comer gordito ¿Qué dice ese? ¿Eh? Xbox haters Ah, que están viniendo los Xbox haters No os preocupéis Este año vosotros tenéis un pedazo de juego también Que se llama Starfield No rayar, hombre Ya lloraréis cuando salga Ya, se ha baneado Lo ha baneado, Oichi Vale de FPS Ahí va, perfecto Lo he puesto en modo FPS Se puede poner en modo gráfico Pero vamos, tampoco Lo noto mejor así Qué calado, tío Mira, mira, está mojadito El prota Ya, llevo jugando hora y media Y ya me ha gustado más Que todo el Final Fantasy XV Entero Bueno y que el 13 Ya ni te cuento El pasillo fantasy de los cojones Qué malo era Me cago en Dios Chicos Se viene cine Ahora Van a pasar cosas Preparaos que se viene Wait till you hear this Wait till you hear this His lordship Draws his sword The goblin chief runs off Screaming Straight down A bomber's guet More tales Drink and be merry, boys Good work on the morrow It must be gratifying To see your student Making such a name For themselves The young lord Have a bright future Before him Aye In one of these nights He may even Deign to join us Como se les muta Jalbigote, eh Gente Bebiendo Qué guapo El detalle ¿Lo habéis visto? Detallitos ¿Estás bien? No, padre. Solo un poco. No, 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 no. No parece adecuado. No podemos vivir sin la bendición de los cristales Y los cristales trabajan su magia a través de nosotros Tú has sido bendecido, Joshua Bendecido a ser un dominante A wieldar el poder de un icon Nuestra familia ha sido elegida a compartir ese poder con las personas Qué bonito, coño Pabila, Joshua Pabila, coño, que eres un puto Fénix Pabila, Joshua, que la vida te va a comer Que es literal, ¿eh? ¡Láder, mis amigos! ¡Láder! ¡Láder, mis amigos! ¡Láder, mis amigos! ¡Láder, mis amigos! Este chaval ha salido fornitero, tic-toc, o algo de eso, ¿eh? ¡Ojo! ¡Perrete! ¡Gracias! No, 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 no. The Archduke's firstborn failure. You're the one they really believe in. I'm jealous. That's not true. They don't believe in me. They believe in the power of the Dominant. My brother, the Phoenix. Ruler over life and death. It isn't fair. It should have been you. I don't have what it takes to lead our people. I don't have the strength. But you do. Every man has his duty. Ours was decided long ago, when our ancestors chose to instate the Dominant as the Archduke of Rosaria. All to ensure that whenever our nation stood on a precipice, the Phoenix would rise from the flames to drag us back from the brink. The fate of Rosaria sits on the Dominant's shoulders. It is your duty to bear that burden. What about you? I was born to be your shield. That is why I was given the Phoenix's blessing. To keep our future rulers safe. No matter what. However hard it gets. I'll never let you down. No lo digas muy alto. Before I can do that, you need to take care of yourself. Right? I should go inside. It's past my bedtime. Good night, Orgo. Good night. Mala pinta, bueno. Después del abril que viene el juego, chicos, os voy a decir una cosa, ¿vale? Que no os siente mal. Esto es un Final Fantasy. Los Final Fantasy tienen mucha historia. Si no os gusta, os vais a tomar por culo a ver una partida de Call of Duty, ¿vale? A mí no me deis la vara. Ni me deis por culo. Hoy no, ¿vale? Que no os gusta el juego, me sudo a los cojones. Yo no estoy pidiendo opinión de si os gusta o no os gusta. Esto es un Final Fantasy. Tiene mucha historia, tiene mucho texto, tiene muchas cinemáticas. ¿No os gusta? Os vais de aquí a tomar por saco, ¿vale? Así de claro os lo digo, ¿de acuerdo? Me sudo a los cojones que os guste o no os guste, pero aquí no vengáis a tocar los huevos, ¿vale? Venga. Así de calladito ya. Vale, se va a liar gordísima. Está bien, ¿eh? Salud de la capital. ¿Vale? 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 ¿Puedo? ¿Bueno? 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 ¡Bueno! ¡Hostias! ¡Soldado desconocido! Vale, pues se va a liar. Como era obvio. Duro para ser FF. Es el primero Final Fantasy para mayores de 18 años, gente. Con Peggy 18. El primero de todos. Nunca ha habido uno. Es muy sangriento, la historia es bastante más dura, se deja de tonterías. Yo lo agradezco, la verdad. Aunque he jugado mucho Final Fantasy y muchos de ellos son maravillosos y no tiene por qué ser mayores de 18. Pero a mí me ha gustado el tono que le han dado a este. Me gusta que quiera ir por ahí. Básicamente lo que dijo Yoshida es que le daba igual si era para 13 o para 18. Que su intención era hacer la mejor historia posible y si la historia salía que era para mayores de 18, pues que tendrían que asumirlo. Eso dijeron. Y así ha sido. Que no querían que interviniese, por así decirlo, que interrumpiese el desarrollo el tema de la edad. ¡Suscríbete al príncipe! ¡Es mí, Wade! ¡Verdad! Vale, ahora manejamos al niño, creo. El joven Fénix. ¡Suscríbete al príncipe! Vale. ¡Hostia, el niño, eh! De primeras, venga, una antorchita que se saca del ano. Que se note que es el Fénix, cabrón. Está chiquito. ¿Dónde va con esa espadita? Que es un palillo para sacarse algo del diente. El niño tendrá unos poderes de la hostia, gente. Se va a liar muchísimo ahora. Esta partida ya la he jugado y es la polla. Mira el niño, la magia que tiene. ¡Piro! ¡Dios! ¡Vaya pepardos el niño, tú! ¡Toma! ¡Dios! Puedo curar también, eh. Tengo cura. Vaya pedazo de cura, ¿no? No puedo pegar con la espada, ¿no? No. Vale. Sí, 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 el 999, 999. Muy Final Fantasy y eso, eh, lo del 999. Cuando me tiraba a sus límites, ¿os acordáis? ¡Pero, por favor! Pero no se van a liar. Este es Sambra Khorgob. Pero, ¿por qué no se habría... ¡Sambreke! Vale. Sacro Imperio de Sambreke. ¡Ojo que no son los de hierro, eh! Sacro Imperio de Sambreke. Nación situada al noreste de Tormentia, con la capital en Oriflame. Es la mayor teocracia de toda Balistea, gobernada por el emperador y cuenta con el cristal madre de la cabeza del dragón. Sus ciudadanos gozan de una vida próspera gracias a la bendición del cristal, concedida según su credo por Gregora, la única diosa verdadera. ¿Y por qué atacan a esta gente? ¿No son enemigos de los del hierro? ¡Hola! ¡A chuparla, cabrón! ¡Toma otro para ti! ¡Cabrón, te los estoy dejando muñecos, eh! ¡Dale, dale! ¡Espera, que voy! ¡Que voy! ¡Dale, Hugo! ¡Hostia puta, pensaba que le iba a caer con la fada! ¡Le ha metido un latigazo, tú! ¡Mira que guapo, eh! Lo que pasa es que pega lentísimo el niño. ¿Puedo esquivar el niño también? ¡Dale, Hugo! He dicho, es verdad que me recuerda mucho a Hugo, gente. Me recuerda a Hugo y a Mitzia, tío. ¡Dale, Joshua! Es que yo creo que tiene la misma voz, eh. ¡Dale, cabrón! ¡Espérate, te juro! ¡Toma! ¡Nue, nue, 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 nue! No sé qué asign man al hijo puta este, eh. ¡No! Este era mi otro amigo. El que vino conmigo a cazar antes, ¿no? ¡Taylor! Tírale, tíralo un heal Se viene Buah, chaval Te tira un piro, igual te cura Igual te enciende un cigarrillo Este tío es la hostia, macho Es un dominante, gente Es que es la polla de Poderoso, ¿no? ¡Clyve! ¡Joshua! Ven aquí Tyler ¡Qué guapo, eh! La Plague Tale 3, gente You rescued the young prince Well done, Sir Wade Ahora viene una parte que a mí me gustó mucho, pero mucho, mucho, gente Sobre todo si sois fan de la saga Conoceréis Vais a ver Vais a notar el guiño Hostias, ¿qué es eso? ¿Por qué? ¿Puedo decir que los chocobos están en la estación? ¿No? El norte es hacia arriba. Hay chocobos en los estables. Padre, traje a Joshua y salga a la seguridad. No, no voy sin ti. Tú debes ser mi heredera, ¿verdad? ¿verdad? ¡Suscríbete! 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 Esta parte es sad, gente. ¡Josua! Se viene. ¿Qué sad, coño? ¡Josua! Bueno, lo que todo el mundo está pensando. ¿Dónde coño está el perro? A mí el niño este me suda la polla. ¿Dónde está el perro? Que hay que llevárselo. Hay que salvarlo. ¡Vamos! 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 ¡Quita, coño! ¿El otro tío? ¡Vamos! 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 Ahí está. Puedo hacer el combo con cuatro golpes, vale. Todo el mundo está muerto, cabrón. ¿No hay nada por aquí? Joder, está todo el mundo reventado, ¿eh? ¿Y qué hago? ¿Paso por la puerta esta? No puedo, gente. ¿Por dónde he entrado? ¿Por la grande o por la pequeña? Creo que la estoy liando un poco, ¿eh? Creo que la estoy liando un poco, ¿eh? Creo que había una puerta. Creo que he entrado por aquí y tengo que ir por aquí. Ahí estamos. Ultra poción, me están dando potis. Creo que viene ahora el momento ese que os digo. Es ahora, gente. Es ahora. Esto mola... A mí me gustó mucho, ¿vale? Pero porque soy fan de la saga y sé de dónde viene. Matadlos. Que no escape ninguno. Dice eso. Cuatro o cinco, ¿sabes? Vale, primero a por el payaso. El mago primero, ¡a la verga! Ven aquí. Estás ahí durmiendo, hombre, acostadito. Crack. Pero bueno, ¿qué haces ahí en el suelo? ¡Venga, hombre! Choparla. ¡Se viene! Mirad ahí arriba. Ahora yo. Vamos a ver. Gente. ¡Qué guapo! Un dragón. ¡Qué guapo! Caballero dragontino. Vale, este hay que hacerle parry yo creo Vamos allá Vale, vale, vale Toma parry Vulnerable otra vez Me encanta Es que la puta música Ay, quería hacerle parry pero no Joder No Bien Poder hacerle parry a esto No creo Me hace una hostia muy gorda Vamos Joder, que difícil es hacer un parry a veces Voy a intentarlo A ver si se lo puedo hacer Ah, no lo ha hecho ahora Tiene que ser más tarde creo Ahí está Tiene que cogerle el timing Que guapo eh Gente cuando ves al puto dragón ahí en el cielo Es que me trae unos recuerdos del Final Fantasy 4 El puto dragón Y la música y todo Es que mola un huevo A ver que dice de los dragón Ejército imperial Fuentes imperiales del sacro imperio de Sanbreque Pese a que en teoría Los cardenales sostentan el mando de las legiones Los soldados solo responden a las órdenes del emperador silvestre Lesaje Los caballeros dragontinos Lanceros de élite Famosos por su asombrosa capacidad de salto Sorprendan a sus enemigos cayendo desde el cielo Y sembrando el terreno en el campo de batalla Hay una cinemática De los dragón Gente del Final Fantasy 14 Creo que es la de Heavensward Que es la polla Os aconsejo que la veáis No todavía Los números eran demasiado pobres No estaban aquí para tomar el castillo Estaban aquí para tomar heads Nuestro trabajo se ha hecho Deberíamos volver a mi padre Milord Mira Nosotros hicimos estos sacos Pero ayer Gente ¿Easy? ¿Easy la madre? Ha enviado a todos estos hijos de puta Para que maten a todo el mundo Y secuestren a Joshua ¿Easy? No me fío de esa hija de puta ¿Eh? ¿Qué es esto? Ha fumado un porro Acabo de decir Con lo de la madre Es que no sé qué ha dicho Si le lees los labios Ha dicho ¿Te ha fumado un porro? O I found you El perrete El perrete Chavales Tapad los ojos Porque se viene El perrete Las juega Tenemos que ir a Rosalith Para rallicar a nuestras fuerzas Necesito tu ayuda Para ver Joshua Seguramente A la capital ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí vas, Joshua! Lo siento, tu gracia, pero eso no será posible. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Hostias! ¡Conviértete! ¡Cagón! ¡Fabila, niño, que la vida te va a comer! ¡Mamá! ¡Se viene! ¡Hostia! ¡Qué guapo! Bueno, creo que se ha cargado a los otros dos, eh. Se ha cargado a sus colegas, creo, eh. No lo controla, está matando a sus tropas. No lo controla, está matando a sus tropas. ¡No! ¡Ambrosia! ¡Hostia! ¡Puta! ¡Qué leche le ha dado al pollo, tío! ¡No! ¡No! ¡Ambrosia! ¡Hostia, puta! ¡Qué leche le ha dado al pollo, tío! ¡Porten! ¡Josua! ¿Estás en tu dolor? ¡Nie, no ahora! ¡Venga! ¿Qué le está pasando? ¿Qué le está pasando? Esto es una movida, tendrá que explicarlo ¿Lo ha quemado? Loco, aquí está muriendo todo el mundo Dios ¡Qué guapo, tío! ¿Quién eres? ¿Qué es lo que está pasando? ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo, tío! Vale, nosotros somos el Fénix, ¿no? Esto es lo de la parte de la intro Vale Controles del Fénix Disparar, apuntar y esquivar Vale Vale, toca apuntarle Pues acerque a mí Le esquivamos con R1 No sabe que es Clay Hostia, me ha dado Vaya galletas Me ha metido Vale ¡Vaya galletas me ha metido! ¡Vaya galletas me ha metido! ¡Vaya galletas me ha metido! Solo hay un Aikon de fuego Es que es raro esto Que haya dos Y en la misma familia, ¿no? ¡A la verga! ¡La cámara sacra! ¡Eh! Esto dijo algo el padre Espera, espera, espera No puedo usarlo aquí, gente Para leer que es la cámara sacra Dijo el padre que solo podía entrar Joshua Aquí Porque tenías que invocar al Fénix ¡Dios! ¡Me cago en la puta! ¡Qué música, loco! ¡No! ¡Me cago en la puta! El pollo diablo, ¿eh? No le hago nada, tío Mira por mí, eh Cuando brilla, mira por mí Vale, cabrón Madre mía, el Ifrit se lo que se mueve, loco No lo veo Va a caerme encima Míralo Esquiva Ay, Dios mío Se lo prometí a mi hermano Dice que tu hermano es ese gilipollas Y yo necesito dejarlo Despertar Despertar Mira por mí, creo Cuidado No lo veo Ahí viene Fuego infernal 3, 4, 5, 4, lo he matado Había que matarlo antes Pollo frito, señores De una hostia Llamas de renacer Qué cabrón, va a resucitar Madre mía Akon del fuego derrotado El 95% de esta pelea El 95% de esta pelea es la puta música Qué barbaridad Esto es gaming, cabrón ¿Por qué mueren todos los soldados en este juego? Podéis dejarlos en paz O sea Por favor Están todo el rato moridos esos soldados Los pobrecitos Solo están escapando O al lado de un puto pollo Pues nada Todos muertos Masilla, eh Todos Mira esos dos Estaban escapando Todo tranquilo De repente sale un puto Ifrit Y les cae encima La virgen, tú Un puto pollo De los cojones La primera marca es su hermano Ah Hostias Lo está matando, de verdad O sea, lo va a reventar Hostias Lo ha reventado, chaval Le ha metido el pu... Le ha mordido el pico tú Y le ha metido el puño por el pecho Yo esto no lo había visto, eh No nos enseñaron esto Me cago en todo, tú Joder Dureta el juego, eh Lo ha metido el pecho Por favor Help Help Es un malo que ese monstruo ha hecho. Es un malo con el Fénix, pero... No puede ser ayudado. Mi condolencia, tu gracia. ¿Hay algo que podemos hacer? Tus putos muertos, puta bruja de mierda. Era ella. ¿Será puta zorra de los cojones, hija de la gran puta, loco? Tampoco le he echado mucho de menos al niño, ¿eh? Hostia, Clive. Vaya puta zorra, tío. Todas putas, tú. Todas iguales, coño. Pero bueno, ¿qué está pasando en este vídeo? ¿Qué está pasando aquí? Yo sí, te habrás quedado a gusto, ¿no? ¿Haciendo el juego, cabrón? Final Fantasy XVI. Se habrá quedado a gusto haciendo el puto juego, el cabronazo. Gracias por jugar. No, 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 no. A mí no me haces esto, ¿eh? Has completado la demo completa de Final Fantasy XVI, pero aún quedan muchos misterios por descubrir en Balistea, la tierra bendita por el fulgor de los cristales madres. ¿Compras el juego? No te preocupes, si lo tengo comprado. Se puto viene, cabrón. ¡Ah, menos mal! ¡Ay, Dios mío, la que no hemos librado! ¡Fu, estoy sudando y todo! Trece años después. Calienta que sales, Clive. Al palo, literal. Hasta las 22. Son las 18 y 12 y 13. He empezado a las 18 y 12, hoy 10. Hasta las 22 y 10 hay que jugar, gente. Hasta las 22 y 10, ¿eh? Voy a jugar. ¿Vale? Me vais avisando. Te quedan no sé cuántos minutos. Y luego para el diablete. Y mañana... Me lo meto por el culo. Mira, una cosa os digo. Mañana se supone que tenemos que hacer cuatro horas diarias hasta el día 29. Eso es lo que nos han dicho. ¿Vale, gente? Pero no tiene sentido que nos digan eso. Os explico por qué. Mañana la gente va a ir a la tienda y se va a comprar el final. Y van a streamearlo. Van a subirlo a YouTube. Van a hacer lo que le sacan las pelotas. Y nadie hay que les diga. Eh, solo puedes jugarlo cuatro horas. Es que no tiene puto sentido. O sea, yo mañana me lo voy a meter por el culo como si quiero jugar 12 horas. Y si me dicen algo, que me lo digan. Pero es que no tiene sentido que me digan eso. Porque es mi juego y hago con él lo que me sale la polla. O sea, es que no tiene sentido eso. O sea, yo entiendo que hoy, que es el día antes de que salga, sí. Pero mañana, mañana yo me voy a poner a jugar. Pero vamos. Que nos metramos las pausas. Cállate la boca, hombre. Venga, Clay, se espabila. ¿Por qué le llaman? Waiber, gente. Guiberno. Vamos. Recordad que estábamos yendo a por... A por Shiba. Vale, nuevas habilidades de Fenix. Ahora están disponibles nuevas habilidades Piro Barrido y Onda Térmica. Puedes aprenderlas y mejorarlas en las habilidades del menú principal. No olvides equipárteles en el apartado de equipo. Un momento, un momento, un momento. ¿Me estás diciendo que he perdido mi brazalete? Ah, no. Mira, lo tengo aquí. Ah, pero es distinto. Brazalete Imperial. Vale. Gente. Habilidades. Esto va a ser para subir las habilidades. Va a haber más, obviamente. ¿Vale? Pero bueno. De momento tenemos estas. Al atacar a un enemigo alternando tajos y magia, pulsar triángulo después de realizar un ataque físico. Hostia, qué guapo, ¿no? Imagino que es cuadrado, triángulo, cuadrado, triángulo, cuadrado, triángulo, ¿no? Vale. Esquiva perfecta. Esquiva los ataques del enemigo en el momento preciso con R1 para que fluye el tiempo más lento, unos instantes y contraataca. Vale, esto no lo teníamos ya. Lo voy a poner. No tengo puntos suficientes. Me puedo poner esto. Me puedo poner... Lanza un hechizo... Oh, mira. Gente, si dejamos mantenido el piro, lo lanza más potente. Y más potente todavía. Ah, se puede mejorar varias veces. Lanza un hechizo más potente manteniendo pulsado. A ver. Vale, voy a ponerme el piro de momento. Imagino que será piro plus o algo de esto, ¿no? A ver. Sí, es piro plus. ¿Veis que ha cambiado a... Mira, piro, sale abajo piro. Lo dejo pulsado, piro plus. Qué guapo, ¿eh? Vamos. Mira, Clive, hijo. ¿Quieres correr? Te pesan los huevos. Mamá huevaso. Todos los viejos se han ido. Serán malos encontrar un camino. ¿Crees que la armada y la dominación de sus enemigos sea mejor? madre mía como ha quedado todo de la pelea con Sheeva y el titán hostia la sangre la verdad que se han hinchado a meter sangre en este final ojalá todos los final ahora los haga el puto Yoshi que en realidad no lo ha hecho el Yoshi P era el productor pero bueno han seguido un poco las directrices de ellos mira gente más rápido monstruo es Sheeva vamos se viene se viene ¿Es Jill? ¿La Shiva? No jodas. Es ella, ¿no? Qué raro. A ver. Soldado, cuerpo de asesinos imperiales, dominante, Shiva. Aikon del hielo capaz de crear grandes carámbanos y congelar todo lo que toca. Los sangreferras la obligan a luchar contra el ejército republicano en el cañón Nisa, donde se enfrenta el colosal Aikon de la Tierra, Titán. Vale, la han obligado a luchar, gente. No era del bando, del otro bando. Pero no dicen que sea Jill, ¿eh? Claro, pero parece ella. O sea, tiene la misma cara, el mismo pelo y todo. Vale, se ve que está cansada, ¿no? ¿Puedo usar a Shiva de nuevo? Madre el Klaith, tú, lo que repartes. Bueno, 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 tranquila, ¿eh? Que yo soy tu colegui. Avis, ¿te quieres matar un poco de la sangre de la Tierra? Gladly. Wipe. Focándote en el objetivo. Entendido. ¡Vamos! 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 ¡Hostias! ¡Joder! ¡Vamos! 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 Voy a stunear ya Mierda Joder, no lo veo a veces lo que hace Vale, miro Si se come el vulnerable Ya Ahora Ahí estamos 302, no está mal Madre, ¿qué es esto? ¿Una Raiden losar o qué? I will not have their blood on my hands Not this time Uff Si va derrotada Pues sí, creo que es ella Ahora lo veremos Vale Lágrima gélida Mientras luchaba La lágrima de hielo Se deslizaban por sus mejillas Para caer en tierras bañadas de sangre Que se extendían a tus pies Declaración de un soldado republicano Tras la batalla del cañón Nisha Es un material Y te das descripciones Bueno, eso viene el del ring, tú Aquí ahora Leyendo mierdas Vale Mira el Clive ahora, ¿eh? Gente Lo que hace una barba, ¿eh? Ya no parece Capoper Y si tiene Es ella, loco ¿Pero por qué tiene un dominante este tío? No, 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 eso no es tú No es aquí Claro, ¿dónde estaba ella, gente, cuando ocurrió el ataque? Se fue, no se sabe nada ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Fuck! ¡We've got company, Wyvern! ¡Fuck! ¿Qué te haces? ¿Qué te lo haces? ¡Fuck! ¡Vájos a la mierda aquí y ayudame con estos chabrón! Lo siento, Jill ¿Qué pasa con ti, Wyvern? Dominante. Yo la conocí. ¿La conocí? ¡Mira alrededor de ti! ¿Qué piensas si estos animales se preocupen? ¡A chuparla, crack! ¿Qué? ¿Qué miras? ¿Qué miras? ¿Qué coño ya? Ya, nos ha acabado. Ahora que eso se ha hecho, no te voy a preguntar de nuevo, Wyvern. Pregunta a la cabeza para que podamos ser terminados con esto. No puedo. No lo voy a preguntar. Hostia, que estamos trabajando para el Sacro Imperio, gente. Que fue la gente que nos atrapó. Que mató a nuestro padre. Claro, nos atraparon. Y nos llevaron con ellos y nos hicieron su esclavo. Por eso tenemos la marca. Que es lo que dijo la madre. Dice, bueno, dicen que buen luchador os servirá, no sé qué. Ole tu polla, Clay. Vaya parri, chaval. Y encima movimiento. ¿Le puedo hacer un parri a distancia? ¿Si él me ataca? Vale, él también puede. Vale, él también puede. ¿Por qué, Wyvern? ¿No? ¿Dónde te olvidó que jugó a la frente? ¿Quién lo entrenó? ¿Quién lo he dado a un nombre? ¿Quién lo he dado a un nombre? Si haba un nombre, si no lo he metido, señor. Si me has always tenido a un nombre. ¿Y me lo he dado a un nombre? Siempre se couen a unazo como una cubierta. Entonces, nosotros nos mató. Como lo tendrán durante 13 años. Hace 10 años. No hay nada. No hay nadie. Y no voy a caer por tu mano. Mi hombre. No esta vez. Que guapo, tío. El combate es muy divertido. Es que, además, el combate, que está guapo, la música, que lo ambienta todo, que lo flipas, queda muy épico. Vale. Velicita y Meteorito. Muy bien. A la tiamat. A la verga. Nunca fuiste un vete de la tiamat. Te lo hice un... Main Team. Agh. No saldrá pa' Switch. ¿Cómo va a salir esto pa' Switch? Sale esto pa' Switch y lo único que puede jugar es el título. La ventana principal del menú, ¿sabes? Míralo. Cómo lo protege. Con su vida. Mamá. Pikachu. No. 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 ¿Qué? ¡Jaaaaa! ¡Torga el perro! ¿Y este quién es? Este cual ¡Eh! ¡Sit! ¡Sit! Siempre hay un Zit Siempre hay un Zit en todos los Finals Este es el Zit de Finals 16 Eh, una cosa Ese tío tiene que tener un... Bueno, ese tío puede ser otro dominante O tendrá a lo mejor el poder de los cristales Gente, y puede hacer magia La bendición de los cristales Y si tiene un Eikon Será el... El del rayo este ¿Cómo se llamaba? ¿Ramu era? ¿Lamu? ¿Ramu? El del rayo, gente, no me acuerdo cómo se llama Ufff Ramu, ¿no? Vaya Sí, puede ser que Zal también, eh Que en el 7 era el de... En el 8 era el de rayo Que Zal, me acuerdo Pero... Salen algunos más también Mi lady El thunder We'll be hearing more soon enough My lady Vaya Dice que es un traidor el Zit Tanto buena gente Tanto buena gente Va a salvar el culo Bueno Pues esto es el Final 16, gente De momento De locos A ver, me está flipando Jill ¿Es realmente tú? Claro, comparas esto a los cuatro gilipollas esos montados en coche, cazos Por ahí en una puta carretera Es que te da cringe, macho Mamma mía, ha pasado 13 años Vaya voz tiene el tío este, ¿no? Claro, se fue con ella, con Jill ¿Es Loraz el de Diablo 4? ¿La voz? Parece Loraz, eh ¡Eh! Como ya tú sabes Venga, ahora Fleta es la llave, Fierce como el fuego Es un fuego Esa fue la bendición del Phoenix He escuchado rumores que has survived Pero nunca le pagué mucho a la pena He he Calm down No vine todo este camino por tu lujo, Mug Ahora, por la otra parte Ella parecía que era muy bueno Para mi cabello No le pega la voz ni con cola, tú, a el tío este. O sea, quiero decir, está guapa la voz, pero no le pega a su personaje. Nada de peor por dónde. Aún, podría ser mejor que obtenga una segunda opinión. ¡Vámonos! No hay otro paso. Lo digo. Pero, ¿qué le pasa a Odor? Tranquilo. Vale. Creo que se han confundido. Tenían que haber puesto la voz de ese al otro y la de ese a ese. Creo, ¿eh? Vamos, Torga, el bebé. El perro lo puedes usar en combate. Más adelante te dejan. Vale, mapabundi. De momento, todo el rato vamos a ir de manera lineal. Luego ya te sueltan, gente. Y puedes hacer un poco lo que quieras. Pero nos van descubriendo el mapa y toda la pesca y es un poquito, pues, lineal porque tenemos que seguir la historia. ¿Veis? Aquí te dicen dónde está. Por eso sirve el mapa. Porque si no, no hace falta que pongas un mapa. ¿Me entendéis? Sigues para adelante y ya está. Pero te lo desbloquean y te lo enseñan para esto, básicamente. Esta es la guarida. Aquí vamos a poder montar varias cositas. Aquí vamos a poder hacer casi todo, creo. Yo no lo exploré mucho cuando jugué. Ahora sí que lo exploraré porque me daba un poco de pereza, ¿sabes? En plan, sabiendo que era una prueba lo que estaba haciendo. No hay mucho más allá. Pero estamos en el medio de la muerte. Quien eres tú. Las olas se arruinan a este lugar se arruinan. No hay árboles, no hibes y no magia. Pero también no hay vecinos. El último lugar que alguien piensa que mirar. Parece ceniza, tío, en vez de tierra Vamos a ver, se parece Murcia, sí, un poco sí La guarida, tormenta central Voy a coger un café en breve, gente, me apetece Un moguri, hostia, no lo he visto, ¿dónde? Estaba mirando el chat ¿Cómo? ¿Qué haces aquí? Espera, te voy a buscarla Sale Darje y Sif, cuidado, ¿eh? Darje es un acon Pues te voy a decir una cosa, a mí Darje me gusta Porque es una perra muy bonita Pero esta me gusta más, esta perra, digo, esta mujer Oye, que guapa, tío Me gustan las pelirrojas locas Qué guapo, ¿eh? Cómo mola La guarida Buah, qué juegazo, tío, cómo me está gustando Mapa, vale Tenemos el mapita, aquí lo tenemos todo Mapa típico de Final, para buscarlo todo, gente Almacén, azuela blanca, el gilbe Alberca Enfermería Y ahí tenemos la misión Vale No sé si podremos buscar algo O trastear un poco aquí, a ver La posada, imagino, podrás hablar con esta gente, ¿no? ¿O no? Pues se ve que no ¿Podrás hacer algo? A lo mejor hay que ir directamente a la historia primero Así que nada, vamos a la historia Lo de la música, el juego Es una absoluta locura, ¿eh? Just working on a pet project of mine Though she's not above biting the hand that feeds her All right I was hoping we might try and solve the mystery of poor Clive Rosfield A bearer of the San Brecois Imperial Army sent behind enemy lines With orders to wait until it turned into a brawl Then slit the dominant's throat in the chaos I didn't know it was her How could it be? And so, to save her neck You slit your sergeants Then set your sights on the hills Conveniently forgetting how the Empire deals with deserters Because with that on your chop, my friend We both know you won't be getting far Ahora somos desertores Imagino que su casa ya estará en la mierda, ¿no, gente? No quedará nadie Bueno, la madre Que se habrá casado con otro Vete a saber qué coño ha hecho esa hija de puta El tema es Si el niño ha muerto, gente El Fénix ya no vuelve a salir Porque tiene que salir de la sangre Del dominante La siguiente generación O algo así, ¿no? O la madre puede tener otro hijo y que salga al Fénix Es que no, no tengo ni puta idea ¿Tú lo has visto morir? A ver, se supone que muere Por lo que se ve en la escena, ¿no? Joder, le mordió la puta cabeza Y le atravesó el pecho con un puñetazo, loco O sea, si no muere el niño así, no me jodas Es el Fénix Bueno, el Fénix revive, es verdad De hecho De hecho Ahora que lo pienso En la propia pelea contra él Ifrit lo mata Y de repente hace así Y revive, ¿verdad? Me acabo de acordar Ojo, ¿eh? Tiene el resucitar en CD No tienes nada mejor que hacer Eres un desertor Pero notas este Hasta que venga la muerte de mi hermano Pero él no sabe que es el que lo ha matado Yo creo, ¿no? Él lo estaba viendo como desde fuera, ¿no? Lo de Ifrit Si os acordáis estaba como gritando No, déjalo en paz ¿Qué cojones? Ha sido raro Ya, hombre Supongo que se quiere vengar del imperio sacro ese De mierda Pero no sé Yo creo que no lo sabe Lo asesinó Un segundo dominante de fuego No lo sabe, tío También os digo una cosa En el momento en el que a él le empieza a doler la cabeza Y se convierte en Ifrit Hay como una sombra De fuego Y se mete dentro de él ¿Sabéis lo que os quiero decir? No sale de él Parecía otra persona entrando en él Y usando su cuerpo Había una sombra, sí Había algo raro ahí El gemelo malo del Fénix No me jodas El común es la cierta Yo solo estoy aquí hoy Porque de Joshua Hace 13 años Yo he esperado por esta chance Yo he dormido en filth Llegué de un puerto Hacé más gente que puedo contar Y tú es cierto El imperio no va a deserter Esto va a ser mi mejor oportunidad Mi último ¿Por qué deberías nos acompañar? Te he dicho, no Interesado, Ángel Uno de mis escouts Le mandó a un grupo De un grupo de fugitivos Norte de aquí En el imperio De Lostwing Entre ellos Uno que cree que Es un dominante De fuego ¿Es seguro? ¿Qué le damos a preguntarle? Esto no significa que te acompañe Luego ya me dejará ir a la enfermería Y a todos lados El Chocobo Gordo Se llama la taberna El Chocobo Gordo Odor ¡No! 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 Goot, was it Perhaps he can help Sid asked me to make ready for our mission How does one go about that here? Eh, well There's old Nan's place On second thoughts You maybe want to see Blackthorn first A blacksmith To the forge To the forge Then Oh wait No, hold up You'll be needing this Blackthorn won't take no notice Of you otherwise Might not anyway Muchas gracias Chavales Vale A ver Este es el herrero Aquí nos enseñaron lo de siempre Herrero testarudo ¿Estás Blackthorn? ¿Qué si yo soy? No tengo tiempo para hablar No estoy aquí para hablar Voy a acompañar Sitter Losswing Y necesito que vayas a mi equipamiento Puedes acompañar A la de la de la griega A nuestra hermana Bedschamber Por todo lo que me cuento Estoy levantando un dedo ¿Es así? Vale Su alta agradecimiento Lo hace más apto Para desinfectar heridas Que para el consumo Los marinados suelen beberlo Por sus arduas Singulaturas Entre Balistea Y las tierras Allende del mar Un ron Básicamente Toma Una botellita De ron Cabrón Vale Es un borracho Ahora nos atiende Vale No necesito ser Hasty Vamos a ver Moguri Moguri's fart Dice Esa armadura No te protegería Ni de un pedo De Moguri Vale Que rico ¿No? Un pedo De Moguri Vale Los herreros Pueden crear Nuevas piezas De equipo Y mejorar Las que ya tienes Si dispones De los diseños Materiales necesarios Selecciona la pieza De equipo Que quieras Y mantén pulsado X Para fabricarla Vale Me puedo hacer El cinturón este Que me da Y puedo mejorar Lo otro Y puedo mejorar El que me fabricará ¿No? Imagino Vale Cinturón de 23 ¿Quieres equiparte La pieza? Sí Vale Es lo típico Mini tutorial Y para adelante Vale El tema es ¿Se verán las armaduras Que nos hagamos Gente? Físicamente Espero que sí Lo que pasa Esto es un cinturón ¿No se ve? Pues vaya mierda Si no se ve Vale Avisos Cuando hay nuevos objetos Que puedes comprar El bazán En el carajo En fabricar Vale Vale Se avisará O sea Tendrá como un círculo ¿Vale? Para que sepamos Que hay algo nuevo Por ejemplo Ahora lo tiene A ver Martillo negro Ah mira Ah Gente Nos podemos hacer una espada Con la lágrima Gélida De Shiva Pero Coño Y pega 90 Nos sube 15 y 15 Pero el tema es Que necesitamos Belicita Y no sé dónde coño Se consigue esa mierda Y también me puedo hacer Uff Me hago los brazales Tío O espero la espada Es que Me gasta también Los 27 Que tengo Belicita Y puedo mejorar Lo que tengo Necesitas la espada Para mejorar La siguiente Gente Voy a Voy a esperar A la espada Ven a conseguir La belicita Esa A ver dónde coño es Vale Vale Vamos ¿Qué le pasa? Está cuajado Hay uno que respira muy fuerte En el videojuego No sé quién es Ah vale Creo que es este Cuajado Que le están A tope con el asma Gracias Gracias Lodon Es súper raro El tío ese A ver ¿Qué ha pasado aquí? Me está poniendo nervioso El que está respirando ¿Qué cojones eres tú? ¿Qué cojones eres tú? ¡Tar ya! ¡Tenemos un enfermo! A ver A ver Madre mía Tar ya Niño ¡Tar ya! Your friend Needs her rest There'll be time For tearful reunions Once she's recovered I'm not here for jail You're wanted downstairs There are injured bearers In need of attention Well, why didn't you say so? I did say so He's going to be alright But I'll need to examine them both In the infirmary My work has just begun Muchas gracias Knife Green God, cabrón Venga, vamos Me vais a dejar ya Que quiero liarme a hostias por ahí Imagino que dentro de poco Nos encontrarán alguna zona De esas libres Para investigar Y hacer lo que queramos Arvidax Muchas gracias These two here Are the lucky ones The name's Otto You need anything? You ask me Well, Otto I do need some supplies Do you now? Then Lady Karen over there Will be more than happy To help you Right Oh And thanks To be seeing you Not likely I won't be staying Is that right? Well, for as long as you are here Consider yourself welcome You helped us today And we won't forget it Hasta luego A ver Nos van a ir Enseñando todas las tiendas A modo tutorial Es lo que hay Vale Ya están disponibles Las secundarias Gente Perfecto Habrá que ver Que se consigue con ellas Los personajes Con una marca verde Sobre ellos Tienen alguna misión secundaria Puedes comprar las misiones Has aceptado Y completando El apartado crónicas En el menú principal Objetivos de misión Bla, bla, bla En el apartado crónicas En el menú principal Puedes elegir las misiones Que quieras Vale Perfecto Misiones secundarias Puedes hacer el lío Nuevas funciones de la guardia Ahora podrás disfrutar De tus nuevas funciones de la guardia Memorandum balistae Comprueba todas las informaciones Sobre el mundo Vamos, lore Y orquestrion Cambia la música de fondo De la guardia De la guardia De la guardia, tú De la guardia Puedes hacer ambas En el chocobo gordo, cabrón Ahora voy a chocobo gordo Espérate Primero el perrete Perrete ¿Cómo? 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 ¿Que me pones aquí Al perro durmiendo Y no me dejas interactuar con él? Pues bien hecho, Squares Porque estoy hasta la polla De juegos que hay Un perro durmiendo Y la gente va y lo toca Y lo despierta Bien hecho, cabrón Bien hecho Pero ¿Por qué me encanta Qué tal el perro a mí? Llevan 13 años cuidándolo Y el perro se me han dicho Que es tuyo Y en plan Loco, hace 13 años Que no lo veo Bueno, pasa Yo le curo O sea, yo le cuido Muchas gracias, curo Lleva un ojo pocho La vieja A ver Bazar de Carón Bien, Balistea No escasean los mercaderes Dispuestos a poner en práctica El noble arte del comercio Habla con ellos Para comprar y vender Toda clase de objetos Y piezas de equipo ¿Venderá este la bellicita Esa que necesitamos? Su mercancía va cambiando Conforme progresa la historia Así que no olvides comprobar Su género cada cierto tiempo Vale Tiene espada ancha Ojo con esto, gente Porque la espada esta Creo que antes Nos la pedía el herrero Para mejorarla Nosotros tenemos La imperial Que es 75-75 Esta nos mejora un poco 80-80 Creo que nos pedía La ancha antes A ver, una cosa ¿Cuánto dinero tengo yo? Gente, ¿Dónde lo veo? Hostia, tengo justo 500 Gente ¿Merece la pena comprarlo? No sé yo No vende el material Que necesito A ver Luego te la pide Para mejorártela El herrero La voy a comprar Ha cambiado El espada Ahí viene Torgal ¿Habéis visto que marquita tiene? Devuelveme el dinero Que Torgal, cabrón Eres el puto Me va a devolverle El dinero, creo Grande, cabrón Carrileando Carrileando el perro A ver Uepa ¿Qué es esto? ¿Para guardar partida? Modo entrenamiento Hostia ¿Y me darán algo? ¿Quieres empezar a entrenar? A ver Esto es para entrenar simplemente Y hacer los combos Sí, sin más Opciones del entrenamiento Mando, no sé qué Icono, cura Elegir enemigo Terminar Es para entrenar simplemente Imagino que luego Más adelante Que te da un montón de puntos Vale, salir Lo que pasa es que hay Como cuatro opciones Más, más adelante Habrá algo, seguro Coge las bolsas Hijo de puta Que te las has dejado Dos pociones Está guapo el perro Tiene como un brazalete Vale Vale Desplazarte Puedes desplazarte el instante Entre aquellos obeliscos En los que hayas estado Desde la partida Pamundi Vale Hay como Los tienes que activar, eh, gente Las zonas de De los obeliscos estos Vale Pillo las secundarias, ¿no, gente? Hay dos Una en el chocobo gordo este Y otra en el fondo A ver A ver si luego No las voy a poder coger o algo ¡Un pollo! Quita, coño A ver ¡Gilfroy! Eh, sí Pero no te pone lo que te da Pone cero ahí Me voy a hacer el 100% del juego, gente Me lo voy a meter por el orto No, 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 no Muchas veces las dos foco Priorizar misión Si le das aquí Se te activa y se te pone Vale Claro, tendremos que salir Y conseguir madera, ¿no? Sí Vamos al chocobo gordo A coger la otra ¿Qué? ¿Qué? Ah, a new face And dare I hope A willing pair of hands The fat chocobo Is a demanding mistress And we are too few To keep her on her feet Might I persuade you To deliver a meal or two Pero que soy camarero y carpintero Que soy el puto soldado Del puto averno del infierno Coño, que cojones me estás contando Ah mira, este me da 500 Venga, voy a llevar los platos Así me gusta, ¿eh? Final Fantasy Secundarias de calidad, como en The Witcher 3 Sí, no, 500 kilos son 500 kilos, gente Hay que hacerlo Si quiere que le lleve otros 3 platos por 500 También, venga, dale caña Sos un pelotudo que no sabes de juegos Capo, cerra el orto Sí, lo que te voy a cerrar es la puta boca de la hostia Que te voy a dar, gilipollas ¿Tú quién coño eres? Puto imbécil de mierda ¿Qué coño será este tonto? Venga, a chuparla Es un normal Puto retrasado A ver Pon el cuenco, toma Come y calla Vaya cara tiene tú este Oh, mis gracias Espero que no te creas que me lazo Por esperar a esperar a ser servido como un rey Solo mi viejo maestro No me usó muy amable, ¿sabes? Me dejó a la mitad Llegarse Pero si, me llevó a ir Vale, uno aquí Otro aquí No creo que me saca muy a cuenta Que yo reparta tres platos por 500 kilos Pero bueno, él sabrá Mañana está cerrado tú la taberna esta A ver Dice que está leyendo No, no, no Tiene cojones O sea El protagonista del juego diciéndole Pero cómetelo antes de ser Vale, listo Este tiene algo Pero no consigo ver A ver ¿Puedo hablar ya con él? Anciano lector Correcto Arpócrates y porbóreo segundo Vale Te voy a llamar Manuel Un coleccionista Y este igual nos compra cosas Ah, libros o lo que sea Ah, esta es la circunstancia del lore A lo mejor Gente Le vas a poder preguntar cosas del lore O lo que sea Memorándum de Balistea Balistea es Míralo Aquí Clay cuenta sus aventuras a Arpócrates Arpócrates pone en escrito sus nuevos conocimientos Y sube su sabiduría Claro O sea, básicamente Es un NPC que te dice Vale, vas por aquí Hasta ahora has visto todo esto Y lo puedes buscar Por ejemplo Si yo quiero buscar Palabra clave Eikon Eter Magia Lugares Que guapo está esto, eh Es muy buena idea, eh, gente Personajes Clive Portador imperial que desertó de su puesto Tras abandonar la misión que se le había encomendado Y ejecutar su propio sargento Una compañía de soldados Sangreferra Se dispone a justiciarlo Y recuperar a la dominante de Shiva Gracias a la oportuna llegada de Zid Quien también quiere liberar a la dominante Quiere escapar con él a la guarida Vale Y te va explicando más cosas, veis Desde el principio Primera aparición En el castillo El ataque del pórtico del Fénix En la batalla Y tras desertar Te va explicando todo lo que va haciendo Incluso te pone una bandera del bando del que es Fijaros Veis Aquí era de De Rosaria Y aquí Es del Sacro Imperio Ese de mierda Y aquí de nadie Como mola, tío Vale La verdad que me gusta bastante Que lo hayan hecho así Es muy buena idea, tío All done, I presume Splendid They were bearers All three of them Not slaves waiting upon their master's pleasure But men waiting to be fed like equals Indeed 500 gills y lo que hay en el cofre No, nos están enseñando un poco de que el Cid este es un tío de confianza Y que aquí los portadores viven libres No los tratan como esclavos Misión completa Vale, dame la pasta Que me la he gastado toda, cabrón Vale ¿Da experiencia? Eso es experiencia, ¿no? Es muy poco, creo Pero sí, creo que da Mira, gente Belicita, 10 Pues me hago la espada ahora mismo, tú O bueno, ya me compré una espada Me hago el guantelete ese Vale Cofre Emblema de protección A ver Vale Esta es la movida, gente Tú, si eres un periodista Un paquete Un, yo que sé Un malito Te puedes poner cualquiera de estos objetos Que te ayudan con la dificultad del juego ¿Vale? Ya sabéis O sea, autopoción Auto esquivar Auto de todo, ¿vale? Pero si no usas eso La ventaja que tienes jugando bien Es que es un hueco que te vale Para meter equipamiento Que te da estadísticas Porque los otros collares no te dan estadísticas Eso es lo guay Incrementa la defensa en 10 ¿Veis? Así que me lo pongo Y para adelante No tengo ninguno más, ¿no? Todos los demás son de ayuda Vale Eh... Espada Tengo la hoja imperial Y la hoja ancha La hoja ancha es dish Vale Vamos a hacernos ahora La otra espada Carpintero Aquí vengo a hacer la de los tablones Imagino Vale Coger madera Qué cabrón ¿Cómo coger la madera, eh? Con la palma en la mano Coño, me caigo, tú Al agua Tome usted Buen hombre Madera Uno Y se lo da así Toma, madre Le ha dado un cacho de madera Así El bolsillo Se ha sacado el bolsillo Toma, madera A ver qué me va a dar A cambio Dame una espada, cabrón Que te da un cacho de madera, eh Dame una puta espada gigantesca Tareas de mantenimiento Meteorito Y Gilaptero Nah, objetos Todo para Para crafting Para montarme cosas Vale, me sirven En realidad, gente Voy a hacerme la espada esa A ver Vamos a ver Vamos al herrero ¿Habrá cosas Por aquí que conseguir? En plan Escondidas Secretos y eso Mira, aquí hay una cárcel Ya veremos Hola, buenas tardes Dame una espada, perro A ver Mira, ¿veis? Por ejemplo Ya puedo hacerme la espada ¿Cuál es el tema? Que es 90-90 Y me acabo de comprar una espada de 500 Loco Entonces no sé Pero sin embargo Si le damos aquí a mejorar Mira, ¿veis? Espada ancha mejorada Que me renta más, gente Mejorar la espada esta O comprarme la otra Hostia, espera Que tiene dos mejoras Espada ancha mejorada Y espada ancha Superior Pero claro Si me compro la otra A ver Ah, vale Que directamente Compras la espada ancha Mejorada O sea Puedo mejorarla Con esto Y luego con Me renta más, gente Comprarla Me pide una lágrima Y 30 de belicita Y si la mejoro La hago desde aquí No me pide belicita Casi Me pide 5 Una lágrima La espada ancha Y luego Meteorito y espada ancha Creo que me sale más barato así Mejorándola Mejora Mejora superior Vale Y Me hago los brazales Entonces Ya está Perfecto Mirad Esto es lo que había que hacer De locos, cabrón Me ha dado palas Dos cosas Mejorando ¿Se ve la mejora De la espada? Sí se ve, ¿no? ¿Es esta? No estoy seguro, gente Es que no sé Si ha cambiado la espada La verdad Vale Bastante mejor Moder Es que es mucho mejor, ¿eh? ¿Sí? No, si está equipado ya Me lo he equipado todo Vale, vámonos A la historia De puta madre, tú Vale ¿Dónde hay que ir? Aquí Vamos Frondavastra Voy a por un café, gente Bastante Bloodflies Everywhere I told you We should have Taken The Crystal Road And I told you That we're Outlaws You want Every bounty hunter In Storm Harrying us From here To the Holy Capital Besides What's wrong With the shortcut Through Nature's Splendor You know The Deadlands Claim more Of the realm Each day But a place Like this Still exists As a miracle In itself Bloodflies And all We'll be back In Imperial Land soon You alright? Never better Sounds like it That there Is a fine Hound Soon took To hunting Fearless As you like It's good To have you back Torgo Now We don't want to be caught In the forest After nightfall I suppose not Ahora que cuentas con Torgal En tu grupo Puedes luchar junto a él Nada Vale El perro Ha aparecido el chucho Vale Vale Mordedura Ataca Cura Envestida Ok Al equiparlo Al equiparlo este accesorio Torga Al atacar al enemigo Curará a Clive Automáticamente Sin necesidad De darle órdenes No hombre No Otro puto Accesorio De los cojones Para jugar En automático Tío O sea Te puedes equipar Un accesorio Para que el puto perro Juegue solo Tío Anda Vete a tomar por culo Venga Vamos Que de coña Que bonito Sobre el bosque Gente Si lo del principio Si las dos Tres primeras horas Han sido épicas De cojones Verás tú Lo que se viene Gente Va a ser goz Esto Vale A ver Torgal Mordedura Dale Muerde Torgal Muerdes hijo de puta Ah Puede curar También el perro ¿Cómo coño Cura un perro Hola Vestida Buena cabrón Muérdele Muérdele Torgal Dios Te ha roto El perro Cabrón Dios Y combo Pero está un poco roto El perro No gente Mira Bordedura Envestida Otra bordedura Envestida Bueno No hace daño Casi Será por eso ¿No? Me cura Madre mía El perro Ahora no está roto Me cago en todo Tú No pega mucho Pero mete CC y cura O sea que Como a ponerlo el auto Ya ves Lo pones el auto Y no hace nada A ver Imagino que lo estará bien programado Pero no podrás spamear Ojo Hostias Qué guapo el bicho Vale A ese bicho hay que matarlo 100% Mete CC Healing Y atras mujeres Es perfecto Literalmente Sif No Sif no es así Sif es Rompe cosas Rompe tobillos Y atraen mujeres Pero ni cura Ni CC El CC Haceme lo de la milla Creo Ojo Vamos a intentar Estar Dejarse De su camino Ojo Recuerda Cuando dije Que los muertos Bueno Los muertos En estos puertos Son mucho mejor Y no hay nada Para mencionarlo Ahora No Dejame 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 Vale Materiales Cúrame ¿No puede curar Fuera de combate? No puede Gente vale, o sea que no claro, si se pudiese ocurriar fuera de combate estaría roto ¿subir esto a youtube? yes hostia, que guapo tú ¿qué edad tiene ahora Clive, gente? 28, ¿no? colmillos afilados, para algo valdrá se viene me cago todo a Wyvern es verdad, no nos han dicho todavía por qué nos llaman Wyvern a nosotros grandiosos, ¿no? no 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 joder hay muchas cosas que manejar en el juego, eh si no tienes nada en automático, gente pero muchas, eh estoy dando cuenta ahora, eh con el perro y los combos mierda me he confundido no 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 vale vale está guapo porque hay muchos elementos que manejar en el combate y todavía no tengo todos los combos tengo un combo de mierda, o sea que en realidad vale, uña de dragón, colmilla afilado, todo esto nos valdrá para hacer luego cosas perfecto porque estoy azul, me tomo una poti de lo que sea gente os cuento una cosa si queréis saber gente que esté jugando que tenga activadas las mierdas o sea, los collares de esquivar del pez, de no sé qué, de no sé cuánto, vale lo marca arriba de la vida mirad, veis arriba la barra donde pone nivel 12 veis todos esos cuadritos arriba eso es un indicativo si brillan significa que están usando eso lo digo para cuando veáis los análisis de los periodistas o a ciertos streamers digáis uy, vaya paquete es un chivato uy, vaya paquete eh, el perro, quiere que la haga caso a ver eh, momento de amor orientación con Torgall si alguna vez te sientes perdido pulsale 3 para que Torgall te muestre el camino vale bebe maeste, como son morros me sale como para saltar aquí arriba aquí ah no, para entrar por aquí mmm pero aquí entonces espérate un momento gente no, por aquí no hay nada ¿cómo? ¿me has metido un pasillo en Final Fantasy? cago en la puta cago en la puta, eh cargando la zona, tú dios a por ellos Torgall dios dios, me cago en la puta que espada zumbete este hombre ataque el parry ese eso es si se ya 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 mierda estoy muy lejos hay que aprovechar muy bien el perro, eh gente es muy bueno el perro es muy bueno el tema es que si tiro la cura antes de cada combate es que no cura mucho te mete como una heal sobre tiempo, ¿no? parece como un Renew como una regeneración, ¿sabes? vale, y Torgall te enseña el camino nada, está bien que no te cure mucho, eh para eso tiene las potis es que si todo lo hace el perro no me jodas está guay, está guay me mola la función del perro sobre todo tienes que usarlo bastante que si que eres la puta polla ven aquí atención has usado una poción y ahora puedes llevar más vale ah, cuando coges una poción y llevas varias gente cuando ya vas full de pociones porque tienes límite se usa automáticamente y te cura si no tienes la vida full eso está bien uy, esta zona de boss 100% así tan abierta va a ser el lagarto ese gigante el lagarto guancho mira lo tendrá utilidad el perro de los bosses gente porque claro a un boss no creo que lo tire al suelo y le meta a gc no creo que tenga mucha importancia en bosses tendría sentido ahora lo probamos a ver eso va a ser complicado pero no creo que lo tiene si no es muy rápido pero hay que ver si no es muy rápido si no es muy rápido Va a ser complicado La música del final Eso no sé cómo esquivarlo Vale Hostia, la cola, me cago en Dios Dale, 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 caña Tres, cuatro, piro Carga Un, dos, tres, cuatro Y piro Carga Eso es lo que más daño hace Vale, bien, está bien, está bien Lo hemos quitado, lo hemos quitado la vida But Someone's got the old Where he stops, no one knows Nine No, 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 no. Joder, qué hostia. Vale. A ver qué nos da este bicharraco. ¡Mil de oro! ¡Let's go! Ya tenemos dos mil y pico, tú. Escama cordiforme. Esto va a ser para algún material guapo, para hacernos cositas. Ya veréis. Madre. Oh, come on. ¡Stand back! Pero bueno. ¿Y este giga chat? ¡Hostia puta! ¡Estados, cabrón! ¡Me cago en Dios! Se enciende el cigarro con el dedo. Cidolfus. Ah, se llama Cidolfus. Por eso le dicen Cid. Cid. Líder de la guardia y dominante de Lamu. Gente, es Lamu el que tiene. Que no sirve a los que intereses de ninguna nación. Durante una misión para liberar al dominante Shiva de las garras de la sangre férrea, rescata a Clive y a Jill y los invita a unir fuerza para liberar a los portadores y dominantes de una vida de certidumbre. Básicamente quiere la libertad de los... de los dominantes. Bueno, y ahora quién nos importa de verdad. Torgal. Todos los demás nos suda la polla. Fiel amigo de Clive. Sus amigos se alejan... Tan fiel que llevan sin verse 13 años. Sus caminos se alejaron de aquella trágica noche en el pórtico del Fénix, pero se reencuentran 13 años después durante la batalla del Cañón de Nisa. Durante ese tiempo, Torgal creció hasta convertirse en todo un camp formidable y conoció a Cid, que lo entrenó el arte de la caza. Cuando se reencuentra con Clive, ambos vuelven a ser inseparables. Mamá. Los dominantes y los guardadores no son diferentes de nadie más. La capacidad de usar magia o summon grandes beasts... ... debería demandar respeto, pero en vez de nos dejó como extranjeros. Nuestro tipo son usados y descartados como herramientas. Y nosotros somos hombres, así que por qué no hay que morir es menos. Claro, quieren liberar a los dominantes. Lo de Clive es extraño, gente, porque no es un dominante. O sea, le dominaron, por así decirlo, ¿no? O sea, la sombra esa de mierda. Es que no sabemos lo que ha pasado realmente. Si no, sacaría a Ifris cuando él le saca de la polla. Gente, dominaron en el sentido de que le... A ver, ya me entendéis. ¿Qué piensas? Es el pasivo. Vale, si le doy a la cura... ... no me cura el perro, gente. La única manera de que el perro me cure es que me peguen. Y al pegarme se me queda la barra como... ... y con healing, lo necesito. Y ahí me puede curar el perro. ¿Veis ahí? Tío, cúrame. ¿Veis? O sea, que no es una cura-cura como tal. Y está bien que sea así. Si no, estaría roto el perro. ¡Que lo está! O sea, está fuerte. Está guay. ¡Vale! 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 ¿Hay algo allí? ¡Madre mía! De los combos que mete este hombre, tú. Los combos de este pavo, cuando pilla muchos, no veas, eh. Nivel 13. Si sube de nivel, te curas. ¡Perrete! Me da igual, gente. Si le tengo que dar 150 veces a esto, le voy a dar. Cada vez que me salga. Estoy perdido, tú. No puedo usar el mapa aquí, no me jodas. Tengo que dar la distancia. ¡Puedes que te empoderan! ¡Puedes que te empoderan! ¡Puedes que los tíferos te han하기! ¡Puedes que te empoderan! ¡Espabila! ¡Puedes que te estoy carrileando! Vale Cuidado Hostia vaya fatal a mi tío Me lío todavía Con el tema del control Hola llamarada Me rentará meter un cargado aquí 400 Dios está guapísima La magia del tir Ven a por mi Los combos están muy guapos Solo tengo uno Cuando tenga varios Los combos están muy guapos Tío me da rabia no tener mapa Gente En esta zona ¿Cómo sé yo dónde coño? ¿Sabes? ¿No debería haber mapa local? Para saber si me dejo algo ¿No? Vale cofre Meteorito Imagínate que me he dejado Mierdas por ahí ¿Yo cómo lo sé? Mira ves Porque he ido para atrás Tú A verlo En la guarida Sí que hay No sé Raro ¿no? Rarete Estoy yendo para atrás Para ver si encuentro Cosas que me haya dejado Gente Ahora voy para allá Rarete Vale Nada Voy por aquí Y ya está Creo que no me he dejado nada Vamos Pues voy a spamear un poco Las potis estas Porque por lo que veo Te dan muchas Así que Voy siempre full beat Y ya está Por aquí No renta hacer eso Tío Voy lentísimo Pensaba que iba a avanzar Mucho más Si lo dejo Apretado No ¿Tiene el aire? Mojón Vamos Ultra poción Cabrón Quiet Quiet Ojo Muchas gracias Crian Muchas gracias Lóquete Por los 48 Mis sacos Grande Cabrón ¿Cuánto tiempo Llevamos gente? Casi dos horas ¿No? Ojo My lady Carmano Muchas gracias Pégame a mí Por favor We move I don't understand Have I not proven loyal Just true my lead values loyalty above all else Se lo cae El juego este no deja a ni uno vivo La virgen That woman Benedicta Harman Commander of Walud's elite intelligences If we can capture her You Weapons on the ground Imperials Vaya Bueno Se viene Detrás hay uno Madre mía El perro lo ha reventado a ese Tú lo habéis visto Y a ese también ¿Por qué hemos reventado Dos tíos tan rápido? Vale Porque el boss es este Por eso Vale Esto es un rogue Cuidado No No Let's Let's Get away Give them all you've got for So Don't let them get away I'm free to see ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde está? ¡Una polla! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Mi espada! ¡Ah, era suya, ¿no? ¡El puto mando lo cojo en eso! ¡Este señor lo parrea todo! ¡¿Qué pasa? ¡Cabrón! Me estoy haciendo rico en esta zona Emblema de poder ¡Uf! Mira, un accesorio de 7 ataques Que me lo puedo poner porque yo no soy periodista Tengo sitio Tengo sitio ¿Y la tía no se ha dado cuenta que estábamos ahí? O, ¿no? fight like a true shield of rosaria and one blessed by the phoenix of that speaking of which i wonder does the other icon of fire give blessings do you think you don't believe me not that i've ever set too much store by holy doctrine but on that point it's clear la doctrina sagrada o sea la la doctrina sagrada gente claro es que esto es una movida vamos a ver el phoenix icon de fuego cuyo dominante es joshua rosfield el primer dominante del phoenix surgió en el llamado pueblo del fuego en una antigua tribu que se moraba en el extremo occidental de tormentia sus descendientes dieron lugar a la familia ducal que preservó la pureza de la sangre para que los herederos de este gran poder nacieran siempre en su seno no se ha vuelto a ver al ave inmortal desde la trágica noche de la invasión imperial del pórtico phoenix en el año 860 y que estamos ahora en 873 creo 13 años después cuando el joven joshua perdió el control de sus poderes bien vale el tema es que acaba de decir que la doctrina de la iglesia ha estado como coño se llame de la doctrina sagrada de no sé qué dice que hay ocho eicons uno de cada elemento y cuando te estás peleando con el joshua con ifrit el joshua dice no puede haber dos eicons de fuego dice y este lo está diciendo también sin embargo el otro es ifrit es de fuego obviamente sabes porque ha surgido esto porque ha pasado ni puta idea misterioso eicons de fuego que apareció por primera vez en la noche del ejército que aparece imperial atacó el pórtico del phoenix en el año 860 de figura oscura envuelta en llamas infernales la criatura acabó con la vida del phoenix en un despiadado encuentro que demostró su inigualable fuerza y crueldad mirad cuando me habéis dicho antes no lo has visto morir no sé qué ves aquí lo dice acabó con su vida que puede ser que luego reviva porque es un phoenix pero ahí pone claramente que acabó con su vida joder le vimos cómo le metieron la mano por el pecho y lo reventaba tú vale y la bendición del phoenix que es lo que tiene clave no que no es no llega a ser un dominador pero tiene como una bendición y por eso usa fuego poder otorgado por joshua a su hermano clave a lo lo otorgó joshua a su hermano o sea el el dominante elija quien otorgarle la bendición no sabía eso poder otorgado por joshua su hermano clave cuando fue nombrado guarda mayor el dominante del phoenix es el único con la habilidad de compartir el poder de su icon con otra persona permitiendo manipular magia elemental de fuego sin necesidad de un cristal la tradición rosarina rosa rosariana perdón dicta que el phoenix debe conceder esta merced a su protector en la ceremonia del rejuvenecimiento ok es el único icon que puede dar una bendición a otro a otro tío según pone ahí y es a su guarda ningún dominante puede nacer hasta que muera otro gente que antes no lo estábamos preguntando entonces si joshua muerto la madre puede tener otro hijo y nacer otro phoenix si será como reencarnación pero por eso revive gente no lo que estamos pensando o sea lo que revive es el icon seguramente joshua esté muerto yo creo eh vale modos y fases de desafío que es esto en el modo fase podrás rejugar cualquiera de las fases que hayas completado nivel el equipo no sé que en el modo desafío ah que guapo gente nos van a poner como fases de los bosses que vayamos matando y los podemos desafiar de nuevo en modo desafío pues eso está guay la verdad vale colinas a orabel vamos pero entonces como que tiene la bendición si acaban de contar que el dominante que la da y no el icon porque la bendición se quedará no han explicado ningún momento que si el dominante muere la bendición se pierde o sea eso no tiene nada que ver eso no nos han dicho o sea puede que o sea perfectamente puede darla y el tío seguir con la bendición claro porque no no han dicho nada de que si se muere no lo tiene no lo sé si lo subirá a youtube gente vale vale puede que esta sea una de las zonas abiertas estas que te da el juego obeliscos vale esto es para movernos entre teleports un silencio perturbador vale si quedamos aquí lo activamos o ya está activado vale sin más vale ve a ver a los wing ahora si tengo mapa veis antes no tenía vale pues habrá que explorar esta parte un poco hostia que mapa abierto como parecía que había pillado como velocidad el personaje y corría todo rápido pero ya no lo hace creo que ha sido al saltar al hacer así uy 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 no lo hace no lo hace no lo hace dejarse ¡Pum! ¡Que no baje! ¡Let's go! Vale, voy a dar una vuelta, gente Son como viñedos esto, ¿no? ¿Habrá algo aquí? Ni puta idea Mira, ¿veis como si es printa? ¡Qué cosa más rara esto! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Me ha follado el cabrón! ¡Sí! ¡Suscríbete al cabrón! Vale Pues hay que investigar un poco, sí Por lo menos para ver qué cositas hay Vamos para el otro lado ¡Corre, cabrón! Es como estando un rato hacia adelante Y el tío se va a printar Claro, esto, por ejemplo, no me lo puedo saltar, ¿veis? Esto me parece un poquito pocho del juego Que hay algunos escenarios que no puedes saltar O atravesar con la carga No sé Un poquito ¡Pochete! Ojo ¿A casa podré entrar? Dime que sí, por favor No ¡Hero, coño, coño, coño! Catorce Estoy down Vale Pues ya está gente Yo creo que lo he investigado todo Aquí no hay nada más A lo mejor detrás de esta casa Chiquiquiquiqui Chad, ¿sabéis si se ha pasado los 15 anteriores Para entender la historia de este? ¿Eres tonto o qué te pasa en la puta cabeza esa que tienes? Me he pasado todos los putos Final Fantasy Menos el 15 Que es insoportable Y lo intenté tres veces Y el 13 Que eso se lo va a pasar tu madre Porque yo no No, el 1 no me lo he pasado El 2 tampoco Yo empecé el Final en el 3 El 4 El 6 es mi favorito El 4 y el 6 son mis favoritos Luego el 8 Me flipa Y el 10 me encanta El Tactics también me lo pasé así Y luego todos los putos spin-offs que hay del 7 Que hay 45 Vamos Ah mira Pues uno que me lo pasé fue el X2 El X2 no me lo llega a pasar Ahora que me acuerdo Ni siquiera lo juego El 4 es increíble El 4 es la polla Tío Con ¿Cómo se llamaba, tío? El Caballero Dragón del 4 Me cago en Dios Me he olvidado el nombre Ceris ¿Ciris? ¿Cómo coño se llamaba a ti? Cécil Eso Ah, que guapo está el 4, tío El 4 es Goff Cabrón Vale Aplargo por aquí Ey, Caín El 6 mola mucho por el enemigo, tío Mira, lo hemos activado, gente Por Kafka Que es el enemigo Vale ¿Hay que ir como en sigilo o qué? ¿Que estamos en sigilo? Torgale, tábil ¿Sabéis cuál me pasó también? Que es el mejor Final Fantasy de todos Lo que pasa es que no se llama Final Fantasy Se llama Lost Odyssey El mejor Final, cabrón ¿Qué? Para mí es de los mejores Que juegan mi vida Con esa respuesta quiero más Hombre Que Lost Odyssey es Goff, cabrón O sea, Lost Odyssey no tiene mucho sentido Y es de Sakaguchi De uno de los creadores del final Lo que pasa es que, bueno Como se fue a tomar por culo de Square Se fue Se fue de Square Le echaron O algo así Por un pequeño detalle, eh Solamente Por una tontería Porque hizo una puta película Y casi se arruina La empresa entera Y La tuvo que comprar Los de Enix Ya ves tú Qué tontería Pues por eso va y le echan Qué gente más bestia, tío No rencorosa la gente Ya no aguantas nada Es verdad Vaya película de mierda, eh Final Fantasy Y la fuerza interior Vaya mujer O hizo la puta película esa, chaval A la compañía Pobrecita Sé que tengo que ir para allá Pero estoy investigando, eh Quiero ver Si encuentro algo Que hay como Un montón de lugares Que puedes ir y demás Pero no parece que haya Demasiada recompensa Por exploración, ¿no? Gente No, no sé No puedes entrar Ni en una puta casa Bueno, pues nada Vamos El perro me está poniendo nervioso, eh Parece que encuentra Que cada vez encuentra un enemigo o algo Y no encuentra nada Está todo el rato A ver Hay un agujero aquí ¿Hay que bajar o qué? Tres pies para hacer una paja Ah, que le están Vale, que le están curando Hola, buenas tardes La buena ganzúa Who the hell are you? Clive Thought you weren't coming You still alive, Gav? Barely Been doing what I can for the villagers, but I thought you were joking It's alright He's with me Is this everyone? No There were others A pair of royalists came for the bearers Just before you arrived Was a dominant among them Maybe It's not like you was holding a sign Oh No A por él Todo regalo Clive After A por el saltito De ese cagado Bueno, bueno Que estos que son un charter Ahora persiguiendo gente En un final Oh, oh La que te cuento We have the dominant's companion It's only a matter of time Before we seize our quarry Very good And what of the others? The bearers have been taken To care Norvent Some may still be worth keeping Should the dominant elude us All is in hand, milady They will not be spoiled I give you my word Gentlemen A toast Will you join me? Este tiene pinta Que me lo voy a pasar por la piedra El trencitas este To our lady of the wind Esta tía va a ser La señora del viento Y antes ha hecho como un Esta tía va a ser Una dominante, gente Y posiblemente sea de Garuda Yo creo, eh Porque Garuda sale en el juego Lo hemos visto en vídeos Yo creo que va a ser esta pava Además, mira Tiene como plumitas Y tiene cara a la arpía Es verdad Cierto Es cierto Lo he dicho yo Aquí no se salva Ni Peter Hostia Ya va a ser la pelea Contra ella Si, es Garuda 100% Y el Cid Que allí Tomamos una cervecita ¿No? Míralo Garuda No se viene Te va a ser ¿Qué tal? ¿Qué es eso? ¿Qué significa lo que creo que lo hace? A los que Cid ¿Qué te ha explicado para ellos? ¡Dale todo lo que tienes que hacer! Vale, ya lo puedo bajar a la mitad ¿Cómo? ¿La ha pegado mi perro? Me parto la puta cara No esta vez Mierda, quería hacerle un parry pero... Toma, perra, cruzó la perra Vaya mojón, dame todo lo que tienes Venga, Garuda, sal tú Vale, este es muy fácil Medallón de clérigo, por cierto, tenemos que ponernos el medallón de... Que no me lo he puesto, tú El de ataque No, 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 no ¿Aquí han pasado cosas, eh? ¿Comander? ¿Por qué? Porque he tenido suficiente de ti y de tus anticos del rey Y todavía aquí estás, robando mi marca ¿Qué estás planeando? Como si te lo dijiste ¿Qué dominante? No, 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 no Y ella ya se está Vale, o sea La garuda esta y este Estaban liados Y trabajaban los dos para ¿Cuál es el reino? Para el que trabajaban Waeloth o algo así se llamaba Y este era el comandante Se cansó de las movidas del rey Y se fue Vaya, vaya Se lo tenía callado el tío No, 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 no. No, 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 no. ¿Por qué eras tú, cabrón, el que lo estaba asesinando? No, 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 no. No, no, no. Tío, qué puto calor hace hoy gente, es insoportable, macho. Vale, Sacro Imperio de Sabreneke. Estos son los hijos de puta que nos atacaron. Bajamut. ¿Eh? Ese pavo fue el que se apareció de delante nuestra y dijo, no fume porros. Fue ese. ¿Por qué no resistes? ¿O parece ese? Dentro de ti está el poder de luchar a los dios. El fénix perió en tus flames. Pero no luchas. No huyas. El fénix sucumbió a tus llamas. Va a ser este tío Lifrit. El que se metió dentro de nosotros. Con la sombra esa suya. El fénix periódico. Con la sombra esa suya. Con la sombra esa suya. Con la sombra esa suya. Estás zumbadísima. Lord Morgreis. Le daré un momento para considerar tus opciones. A ver, el tema es que Clive, gente, yo creo que acabará usando a Ifrit. Seguramente. No sé cómo. Lo acabará controlando o lo acabará obteniendo el poder. Porque si os acordáis, hay un trailer en el que dice, acude a mí, Ifrit. Eso tiene que ser que lo invoca. No sé si os acordáis. Con el, me voy a ir. No, 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 no. No, 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 no. Venga, Tanjiro, me he dado a leer cosas para ahí, bobo. Yo creo que se viene ahora la pelea contra Garuda, porque si vamos a ir al castillo van a estar ahí y vamos a saber quién es el tío del camisón ese, bueno, yo qué sé, de la toga esa o lo que coño sea. Por cierto, estoy viendo que Switch 2 es tendencia. ¿Han anunciado a Switch 2 en el Nintendo Direct S-Pocho? No, ah, coño. No sé, es que no lo he visto, yo estaba aquí jugando el final, cabrón. Los objetos están impolivos en el blazar de caro, las piezas de equipo del blazar se pueden fabricar en el martillo negro, vale, tenemos cosas nuevas en la guarida. Estamos en la guarida, gente. No estamos en la guarida, ¿no? Ah, no, ya he dicho, digo. Vale, el tabernero, mercader. Vale, mirad, espada larga, gente. Claro, nosotros compramos una espada ancha y la convertimos en una espada ancha superior. Por ende de, o sea, por esa regla de tres, la espada larga se podrá convertir en una espada larga superior. Es que, claro, me da pena dejarla aquí porque a lo mejor sí que puede ser. La compro. Es peor, ¿eh? Hoja imperial. Bueno, está la que yo tenía. De hecho, voy a vender mi hoja imperial. ¿Para qué coño la quiero? ¿O me la quedo? No, es que igual... Espera, espera, tú. Espera, espera. Equípate, porque tengo cosas que no me he puesto. Equipo. Mira, el collar este... Incrementa el efecto de las pociones un 20%. Está bien. Y luego, aquí me puedo poner el emblema de poder. Aumenta el ataque. Hostia, espérate. Quita el tel de las potis, que tengo otro de ataque, creo. Ah, no, 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 no. Ya está, ya está. Pues tenemos. ¿Veis? En vez de ponerme cosas que ayudan a jugar, cosas que, en plan, pociones automáticas, que el perro lo uses solo, que esquives todo, no sé qué, que hagas autocombos, te pones cosas que te benefician. Incrementa el efecto de las pociones, incrementa la defensa e incrementa el ataque. ¿Qué pasa? Que lo haces tú todo, pero bueno, está bien. ¿Sabes lo que te quiero decir? Prefiero esto. Vale, a ver, mercader. A ver, es barata, gente. Tengo... ¿Cuánto tengo? Tengo 4.000 y vale 700. La voy a comprar, por si acaso, no vaya a ser que la lía. No, no me la quiero equipar. Fajín lupino. Mejor que el que tengo, ¿eh? 600. Me lo pillo. Brazalete de tortamundo. Mejor que el que tengo también. 600. Pues lo voy a comprar todo. Vale, la movida es... Compramos materiales. El meteorito vale 1.000. Me cago en su puta madre, chaval. ¿Cómo vale tanto eso? No, no voy a comprar nada. ¿Esto qué es? 40.000. ¿Qué? Permite reproducir una nueva pista de música en la guarida. ¡Ah! Música para la guarida, gente. Va a haber musiquita. Pero valen una pasta, ¿eh? 40.000. Vale. Pues con esto me sirve. Eh, vale. Vendo lo anterior, ¿no? Total. Bueno, no, no lo voy a vender porque igual luego lo puedo mejorar. Vamos. No me gusta, no me gusta que no se vea estéticamente todo lo que te pones. Gente, debería estar guay. Debería de verse. Molaría más. Sí, ahora miro las trabilidades, que tengo que poner algunas. ¿Por qué se ven todo a los culos? Porque es de noche, cabezón. No ven las putas antorchas, coño. Coynton here is an old friend, one who is sympathetic to our cause. Sympathetic. And he knows about your little sanctuary. I would never have guessed so many people were bent on setting us free. When last I checked, the myth thought we'd only a trip to the gallows. I am well aware of the risks, as I am of the rewards. And what could be more rewarding than your very own dominant of fire? A dominant? Here? Now that I would like to see. Meaning you haven't. No, but nothing passes unnoticed in Lostwing. Take your brand, for example. People will see that at once. And I need hardly tell you how they will greet the inquiries of a bearer. You are afraid your words will fall on deaf ears. As they have, ever since, the moment you were marked. Happily, I can provide a solution to your dilemma. As a favor to Cid, that is. Take this. You will find it has the uncanny power to loosen tongues. Insignia obtenido. Aquí intento entregado el insignia alborgado. Muchas gracias, Caps. May the mothers guide you. Grande. Mejor mid lane, buen mercader del final. This might be Imperial Land, but here in Lostwing, it's his word that's law. No, but how? You don't need to worry about that just yet. Trust me. Everyone in Lostwing knows what that seal means. And what it means if they don't take note. Now we can sit here counting our blessings. Or put them to good use and find that dominance. Your choice. Let's see if this thing really works. Vale. Habla con los aldeanos. Imagino que habrá que buscar pistas, gente. A ver. Vamos a ponernos... Bueno, lo hago luego, en combate. Cuando estemos en combate, lo hacemos. Vamos a hablar con este primero. Habrá que buscar pistas. De saber dónde están los chalaos esos. No me jodas que es abajo. Me cago en todo. Loco, ¿dónde estoy? Loco, ¿dónde estoy? Was a good thing you done today. Getting rid of those bastards. If you hadn't come when you did. I'd be on me way to Ashby now. Along with the others. Poor buggers. La tía es la que le clavó la espada, imagino No estoy hablando metafóricamente, gente Digo que Garuda Venetista Vale Pues este de aquí Imagino que nos tendremos que ir para allá Pero luego Como poca cosa, ¿no? Que hacer en el pueblo Gente, aquí, ¿no? Un poco desaprovechado, ¿no? Gente, el pueblecillo La zona como tal He cogido un cofre Y ahora está como desbloqueado y lo mismo No hay nada ¿Qué va a decir con esto? 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 No tenía una oportunidad Uno de los otros Debería que murió Gracias Vale ¿Qué movida, no? Que estén buscando un dominante por las llamas O sea, un dominante de las llamas Sabiendo que su hermano ha muerto Me imagino que está buscando Al que él piensa que asesinó a su hermano Ponlo en japo que mola más Te compras el juego y le pones en japo tú, bro ¿Qué va a decir con esto? ¿Qué va a decir con esto? Uno de los villages que he hablado Dice que los dos fueron separados Si los Waluudas tienen ella Nosotros le gustan a pensar en dos Antes de comenzar a las llamas Quien que él es Se ha demostrado que tiene una cabeza de nivel Él es cuidadoso Cunyente Y no quiere ser encontrado Esto podría causar problemas Para nosotros y los royales O sea, el tío Si es un dominante de fuego Como dice Cid Podría, literalmente, calcinarlos ¿Por qué no lo hace? Porque yo creo que tienen de rehén A la chica esa que va con él, ¿no? Y por eso no los revienta A la que le han clavado la espada, quiero decir Ahora, ¿cuál es la chica? ¿Bedas? Me parece que recuerdo Tu demanda de pasar la noche Y por eso El piso será más que suficiente Better than a wet rock, I suppose My thanks, Quentin Next time you're at the hideaway Our floor's all yours No need for thanks, Cid This isn't an act of charity You don't say In exchange for my floor I shall be requiring your services The royalists saw fit To erect a barricade Across the road south When they occupied the village And failed to remove it When they left I expected to be gone Before you leave As you wish Vaya, vaya Con el tío este Me voy a dar las gracias Vete y desmonte a la puta Vaya, hagan montado allí esos cabrones Vale, la noche siguiente ¿Cuántos días vamos a estar aquí, loco? Me quiero ir a mi puto pueblo Coño Ah, claro Que han desmontado la barricada hoy Hala, vámonos De una puta vez ¿Habrá alguna secundaria? Qué raro, ¿no? Que no te ponga ninguna secundaria El juego aquí, ni nada Vale Venga Venga Nos piramos ya del pueblo Lo de la pava esta Lo de la garuda Yo creo que va a pasar pronto Van a pasar movidas ahí Porque este tío Se tiene que hacer pronto Con los poderes Del Ifrit seguro Vaya Es que estoy seguro Que el Clive se va a convertir en Ifrit Pero por voluntad Quiero decir No como antes Que parece que le manipularon O algo así Madre mía Me voy a forrar Gente Vamos a ver cosas Oh, joder Tengo 600, tú Casi 700 Vale Esto es para mejorar Ataca al enemigo alternando tajos Esto puede estar bien Porque podría estar todo el rato Pam, 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 pam ¿Sabes? Como cambiando Vamos a verlo hace más Esquiva perfecta Mejorada Se aproxima al enemigo Con gran velocidad Y lanza una estocada Uuuu Quiero esto No puedes cambiar A prender tu madre De combate Me cago en tu puta madre Ojo va Dios Que te reviento Vale Estocada Con X cuadrado Vale Y lo puedo mejorar Pam, pam Vale Eh... Mantener para dominar El dominio que es Simplemente que hace más daño Gente Lo mejora como tal A ver Vale Ya está Dominado Pone dominada Arriba Pone aprendida Y dominada Imagino que mejorará el daño Ya está ¿Qué hace? Vale Eh... Pues voy a dominar alguna de aquí Por ejemplo Vamos a dominar esta Que vale 500 No No Espérate En el siguiente combate Domino esta gente Y así tenemos ya dominada La esquiva perfecta Vamos a ver el siguiente Verás Que tiene que haber otro Por cierto ¿Sabéis lo que nunca vimos gente? Se podrán quitar los números de combate No Pues me gustaría quitarlos No parece que se pueda quitar Le voy a guardar Tú que haces que no guardo la hostia ¿Por qué take a stronghold They have no chance of holding? ¿Aprimente la fácil es que cuesta poco? No No me gusta hacer eso nunca En ningún juego gente Yo sé que todo el mundo lo hace Pero a mí no me gusta hacerlo Básicamente porque Si tú Te pones Te pones a pillar Todo lo que hay Que cuesta muy poco ¿Vale? O sea Cada uno que juegue Como le dé la gana Pero a mí no me gusta hacerlo No lo hago en ningún hack and slash Si tú te pones a pillar Todo lo que hay Que cuesta una puta mierda Yo podría pillarme todo Me podría pillar esto 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 No lo vas a aprender a usar Porque has pillado tantas cosas Que tu cerebro no lo procesa Tú tienes que ir metiendo las cosas Poco a poco Ir manejándolas Metiéndolas en el combate Y entonces sabrás usarlas todas Si lo compras todo La estás liando Por lo menos a mí me pasa Yo sé que habrá algún cerebrito Que lo compre todo Y lo sepa usar todo Pero yo no lo hago así No lo hago así Porque me parece muy mala idea Tienes que ir metiéndole todo Poco a poco Y así lo vas dominando Esto ya lo ha metido en la carga esta Pues aprenderemos a usar la carga esta Y luego iremos metiendo más cositas ¿Puedo saltar aquí? No Qué guapo el paisaje este Vale, había guardias por ahí delante Ojo Cofresito Meteorito Vale, eso vale mil pavos Es un material Para luego hacer cositas Just as our ladies Just as our ladies Just as our ladies Just as our ladies That's enough Vale, ya tenemos la carga esa Que está bastante guay Lo que pasa es que se me hace un poco redundante Teniendo en cuenta que ya tengo otra carga también Tendría esta Y luego la otra esa Que nos hemos puesto esta Que por cierto Esa la puedo No puedo No puedo Usar luego el golpe este Qué raro, tío ¿Veis? No me deja usar el piro Sin embargo, si tú la miras aquí Parece como si usase el piro, ¿no? ¿Veis? ¿Veis que le hace un piro al final? Mira, pam, pam Y le meto un piro Yo no puedo Ah, sí que puedo Pero tiene que ser justo, ¿eh? Uf, tiene que ser De hecho es antes de que aterrice Ahí no Tiene que ser Aquí Como casi cortando la animación Es un cancel, ¿eh? Es un cancel Es un puto cancel El juego tiene cancels Me cago en la puta madre Está guapo el combate Sí, está muy guapo Pero que tuviese un cancel Me parece De coña, tú O sea, no me esperaba yo Que un Final Fantasy Tuviese un cancel animation, ¿sabes? Como si fuese esto El puto Black Desert O un juego de lucha, no sé Súper raro ¿Se va a venir una aquí? No sé, no sé, no sé ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te gusta? Sí, el combate de este juego lo hizo el director de combate de Devil May Cry Se va a liar en este castillo, gente, porque creo que aquí vamos a conseguir rescatar al tío ese Vamos a saber quién coño es y aquí va a haber la pelea con Garuda o vamos a adquirir el Ifrit o alguna cosa de estas ¿Cuánto te queda de demo? No estoy jugando a la demo, estoy jugando al juego A ver, nos va a contar la historia Si es que son las mejores, las locas Y las peores Pero lo de que es dominante lo hizo por Garuda o lo hizo por otra cosa Cuidado A lo mejor las dos Vale, vamos En realidad puedo ir a la guarida ya, gente, voy en un momento, no tardo nada, ¿no? Claro, es que el juego te deja elegir Lo digo porque voy a ir al herrero Mira, ¿veis? Todo esto tiene cosas nuevas Pero sobre todo el herrero A ver, tú, toma Mira, ¿veis? Os lo dije, espada larga mejorada, gente Lo sabía, cabrón Escama cordiforme Mirad La espada ancha la mejoramos, gente, con el objeto que nos dio Shiva Al matarla, bueno, al enfrentarnos a ella Y ahora nos hemos enfrentado a un lagarto Entonces nos ha dado la escama cordiforme Básicamente está hecho literalmente para que cada vez que avances Haya un boss, te dé algo Y tú mejores tu equipamiento con eso que te da el boss Uña de dragón Que eran los bichitos esos que estaban que parecían como unos weavers Espada larga mejorada Del Ciri, cabrón Equipado Lo que pasa que debería haber una segunda espada mejorada, ¿no? Pero no hay La espada ancha la mejoramos dos veces, ¿verdad? Sí, me suena a mí que sí Mira, Fagin mejorado Espérate Y aquí ya me piden cosas que no... Es que me pide colmillo agilado Para mejorar el brazalete Vale, ¿y aquí? Míralo, gente, aquí está Espada larga superior Espada larga mejorada Espera, espera, espera Soy gilipollas, loco Que lo he fabricado en vez de mejorado ¿Puedo cargar partida? Madre mía, se me ha ido la puta olla Ya sé, yo digo, ¿qué estoy haciendo? Que sí, déjame ya Que claro, no sé si habrá un auto guardado Automático 20-46 ¿Sí, no? Sí, cuadra, gente Vamos Hace dos minutos Sí, menos mal Sí, menos mal Menos mal, cabrón Menos mal, cabrón La que he liado, chacho Me lo estaba fabricando Lo que ya me había comprado Pues renta más fabricar O sea, renta más mejorar Que fabricar, gente O sea, compráis las cosas Por ahí En vez de fabricarlas Del tiri Ahorráis materiales Vale Mejorar Espada larga mejorada Aquí la tenemos ¿Veis? Yo lo que he hecho es esto, gente La he fabricado, literalmente Espada larga mejorada Necesitas la espada larga Que la tenemos Una escama Belicita Y uña de dragón Una Fijaros lo que te ahorras, eh Si la fabricas Te pide 42 de Belicita Flipas O sea, lo que te ahorras Es acojonante Vale Espada larga mejorada Pum Sí, equipar Y espada larga superior Que es la siguiente 115 Let's go Ya está De puta madre, chaval Y ahora Puedo mejorar el fajín Espérate Este me da 28 de defensa Este 28 Y 2 de vida Será 26 y 2 de vida ¿No? Y el lupino Es el mejor, gente Pero necesito Fajín Ah, vale Este lo puedo mejorar dos veces Mejor este Vale Fajín Lupino superior Aquí está 31 de defensa 4 de vida Flipas, eh, gente Lo del sistema de mejora Está guapo, eh Lo que pasa es que necesitas Siempre los ítems previos Y matar ciertos monstruos Vale ¿Cuáles tenemos equipados? Eh Creo que tengo El trotamundos este Sí, tengo el trotamundos Vale Trotamundos Mejorados Y trotamundos Superiores Buah Flipas Chavalote Mira, gente Cómo ha quedado Joder Espada larga superior 115 115-115 34 31 4 Y 31 5 De locos Cabronazo Me lo he currado Cabron Vale La pava esta Me va a dar algo A ver Mira Esta tía Te vende La espada larga Que la hemos comprado Ya en el otro sitio Pero te la vende Ella también El fagilupino También Brazalete De otro mundo Es que no lo he comprado Esto creo que No, esto lo hemos comprado Creo Y pociones Y no sé qué Nah Pochete Vale, ¿qué vendo? La hoja imperial Ya esto lo puedo vender No creo que Vale, la movida es Gente La movida es ¿Creéis que habrá Una mejora Para la espada ancha Azul Por ejemplo Más adelante? No creo, ¿verdad? Sería raro Volver a esta espada Lo digo por venderla Lo voy a vender Que lo ven por culo Es que no sé Sería como muy raro Voy a vender todo Y si no Seguro que hay una espada Mejor luego Vale, vamos Listo Vámonos, cabrón Voy flying Sí que cambia la espada Fijaros, gente La espada es distinta ¿La veis? Es distinta esta espada No es la otra La espada ancha Era así El mango Y era verde Y sin embargo Esta espada es Parece más una Claymore Pero la armadura No cambia Sí, sí Llevo los amuletos De daño Vale, vamos Let's go ¿Cómo tengo el tatuaje, tú? Que ya me están saliendo Ya las heridas A ver La waifu Muchas gracias Spocky Muchas gracias Tiene una puta cara De loca Pero como me gusta Que tenga cara de loca Este es el rey suyo, ¿no? Gente Sí, míralo Porque este estaba en el ataque Cuando vimos al principio A ver, vamos a leer todo esto Reino de Gualoet Que es de donde son ellos La única nación de Cenicia El continente oriental de Balistea Su capital Stonehill Cuenta con el cristal madre De la columna del dragón Dispone de un vasto ejército Con el que mantiene raya El resto de naciones Sus dominios sufren Continuas ofensivas De hordas De bestiálidos Que pugnan por conquistar Terreno habitable Lo que impide desplegar Todo su poder militar En una invasión de atormentia O sea Están como recibiendo Ataques O sea, son muy poderosos Pero reciben ataques Todo el rato Como de bichos Que quieren conquistar Su terreno Y por lo tanto Ellos no despliegan Su ejército Para conquistar Ningún otro territorio Porque se tendrían Que defender De dos De dos Frentes Por así decirlo ¿No? Vale Este es el rey Monarca del reino de Gualoet Llamado Barnabás Su imponente presencia Y fría mirada Intimida a enemigos Y aliados por igual Y Benedicta Comandante del cuerpo De espías de élite De Gualoet Y persona de confianza Del rey Barnabás Exige gran dominio Del acero Y cuenta con varios hombres A sus órdenes Tras negarse a acceder A las peticiones De Dalmequia En las negociaciones De la fortaleza De Ziniltra Aviva los ánimos De Hugo Kupka Y parte con un escuadrón Rumbo del territorio imperial Esto Yo creo que es que El El Cid Gente Era novio de esta tía Y estaba al servicio De este tío también Y el Cid Se cansó del rey De sus putas movidas Y se fue Y dejó a esta tía Y dejó al rey Pero este cabrón Tenía dos dominantes Entonces tenía A Zid Que es el de Lamu Y a esta Que es la de Garuda Es un poco de Witcher Gente Cada rey Hay muchos territorios Y estados llenos de reyes Cada territorio Con lo cual hay muchos Reinos Por así decirlo Y cada rey Tiene un hechicero Muy poderoso Trabajando para él Pero aquí son dominantes Un poco de Witcher La movida Me he dado cuenta ahora La mitiga, ¿no? Si nos hubiese traje Si nos hubiese traje ¿Has perdido todavía por su abuelo? Pero... Claro que no. Mi abuelo. Me sirvo a ti, y a ti solo. Me recuerdo bien el día que te enteras estos halles. Tu mano blanca presionó en su, como si nunca te dejaste. ¡Celosillo el rey! Eso fue hace mucho tiempo. Tuya es la única mano que necesito. Ahora y siempre. A pronto, mi querida. A pronto todos sabrán cuya mano es la que mantiene de caer en la oscuridad. Tienes mi hielo. Nunca me dejes ir. Que raro. El rey este quiere reunir a todos los dominantes. Por una movida que se viene. No será lo que hay al norte. El hielo. Tiene como mucha influencia de Juego de Tronos este Final Fantasy, pero muchísima. Y de The Witcher también. ¿No? Como mucha, mucha, mucha. Es de los caminantes, eh. Es de los caminantes, eh. Es de los caminantes, eh. The winter is coming. Vale. Bastión. Nos estamos colando por aquí. Se va a venir. Que guapa mi nueva espada, cabrón. Lo que el viento se llevó y lo que no pudo lo dejó. Vale. Ojo. Eso lo hacía su hermano, eh. Lo de la bolita esa, eh. Que buen truco. A ver si me lo enseña, dice. ¿Quieres que te enseñe un truco, Zid? ¿Quieres que te lo enseñe? Tish. Madre mía, esto está lleno de ratas que estamos en una serie de Minecraft. Y... ¿Vas a dar la ayuda? Zid... Esta puerta... Necesito ayuda. ¿Quieres que te crees? El arma lo que hago es la mayor parte de la levantación. Qué guapo. Se siente el peso en el mando, tío, de la puerta. O sea, la primera no te ha costado mucho, la segunda ha costado un poco y la tercera como que pesaba el mando, ¿sabes? Como que estaba haciendo resistencia. Qué guapo. Eso mola mucho, los gatillos de la Play 5. ¿No se��이 lo sé? ¡Encáltamente sí! ¡Encáltamente sí! ¡ajeada! Es lo que pego ahora, cabrón. No, no, vamos por ahí. Nos cargamos a todo el mundo, cabrón. ¿No? Vaya pussy, el tío este, el Jon Snow. ¿Por la ventana? O venga. Poción. Vamos, cabrón. Venga. ¡Suscríbete a todos lados! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Jeje! A ver si puedo hacer un parry ¡Hostias! ¡Hijos de puta! ¡Oh, parry! ¡Vamos, cabrón! Me mola mucho el parry Aquí no es Sigilo, sigilo es para cobardes Vale, por aquí Se viene peleita guapa yo creo Con un tragaruda Estaba ahí arriba esperándome ¡Uff! Un tío de estos ¡Otra vez! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Para acá! ¡No me dejó de salir! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Hostias! La que me llevó ¡Que vamos a ver Naruto! ¡Para acá! ¿Te estás quieto ya o que? ¡Pesa de mierda, loco! Con el puto ninjutsu de los cojones ¡Y de su puta madre! ¡Mira! ¡Tonto! ¡Toma! ¡Toma, otro! Pesado de mierda, loco Vale, a ver Uy, va Que me confundo Boti Yes Vale, voy a ponerme Esto que os dije La esquiva perfecta Ya está dominada Así la tenemos Imagino que te dará más chance Hacer una esquiva perfecta Se agrandará, ¿sabes? El tiempo que tienes para esquivar Ahora lo veremos ¡Eh! ¡Eh! ¿Dónde vais? Guardia enemigo Cuando el enemigo se encuentra en posición de guardia Es capaz de bloquear los ataques frontales Para infligir daño Atácalo por detrás Eh... Vale ¿Y cómo lo ataco por detrás? Vale Algunos ataques Como tajo abrazador Disparo cargado Pueden romper la guardia Además Otras habilidades Como la la carmesí Tienen el mismo efecto Vale Algunos ataques Talc homework Y Y Los ataques ¡Gracias! ¡Siccum Toggle! ¡Siccum Toggle! ¡Keep your distance boys! ¡Esos! ¡It's over! ¡Give them all you've got boys! ¡It's dead! ¡Lessia! ¡Stay down! ¡Don't let them get away! ¡Siccum Toggle! ¡Keep your distance boys! ¡Hey! ¡Stay down! ¡It's over! ¡It's over! ¡Don't let them get away! ¡No! 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 Tío, pégame, coño, que te quiero hacer un parry Pa' vida Es que son tontísimos, de verdad Gracias, eh, Zid, por el KS A ver, los bosses aquí es lo complicado Los bichos estos son Masillas, gente, la verdad Pero está guapo el combate O sea, te lo pasas bien No hay nada por ahí Uff, que dejen de muertes Veo muertos Habrá un cofre aquí, espérate Sí Diez peles de bestia Las pieles estas te valen para crafteo luego Uff, este escenario parece de boss Gente, ¿no? ¿Tar aquí Garuda? Está lloviendo, gente No puede llover, tío Pues sí, se debe pelear con Garuda aquí Adolphus, Adolphus Adolphus, I need you Think of all the things we can create together The world that we can build You need me Your king needs me I'm all for building a new world Just not his That bastard's dreams are as twisted as his promises are false And I want no part of him King Barnabas saved you And this is how you speak of him Have you no shred of loyalty What? To a leader who'd use me Like he uses you You know nothing of me, Sidolphus You're right I don't know who you are anymore Or what you want I only know what you used to say That you were tired of running That you just wanted to be free Free of it all You weren't lying to me then So what changed? What made you think you had to sacrifice who you were To get what you wanted? Sacrifice I use my talents to my advantage And you would tell me there is shame in that? If there's no shame Then why do you feel so sorry for yourself? A rousing speech, Lord Commander I was a fool to believe you might have changed The only person I feel sorry for is you! I can't do this anymore If you would stand between our leash and his dream Then you leave me no choice Goodbye, Sidolphus No, no, no Dejame a mi Vaya Espérate Me da a mi que se lo va a cargar No, no ¡Suscríbete! ¡No! No sé, sabía yo que tenía que salir mal porque el que tenía que pelear contra ella soy yo. ¡Hostias! Vale. ¡Ay! A ver, yo creo que estará vivo todavía. Ahora son dos. ¡Mamá! Vamos, Thorgal. Dale caña. ¡No! ¡Again! ¡Sí! ¡Ja! ¡Suscríbete! 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 ¡Hostia! Si te cargas una una, la otra se fortalece Tenía que haberlos matado a la vez Cuidado, cuidado, cuidado Por aquí ¿Vale? ¡Mierda! ¡Vale! 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 ¡Vale, chico! ¡Tú slow! ¡No this time! ¡Give! ¡Vale, chico! Ay, digo, ¿le puedo hacer un parria eso? No, no se puede, creo, hacer parria eso Es como una carga Bueno, vamos allá Es complicado lo de los parries, ¿eh? Su parna y tirada Derrotadas Bueno, ven, Garuda, ¿dónde estás? Ven aquí Ojo eólico Vale, este material tiene que ser para crearnos el siguiente arma, seguramente Qué mal juego, ni el modo rendimiento va a 60 constantes Sí, es malísimo el juego Está reventado este Seguro que si hubiese salido en Xbox era mejor juego O sea, si fuese el mismo juego El mismo, mismo, mismo juego Se llamase igual Fuese igual todo Y todo se jugase igual Y todo igual Pero fuese de la Xbox era mucho mejor juego Estoy seguro Estoy convencido Es igual que si el Starfield saliese en Play Sería también mejor juego Estoy convencido también Algunos estáis gilipollas de la puta Pabilazos de la puta Pabilazos de la puta Reventar a esa putita ¡Se viene! No, esa tira no se escapa Me voy a tomar una poti Porque yo creo que si no ¿Cómo que guau? ¿Qué quieres tú también? ¿Tú también eres X-Bosser? Te meto una hostia, eh A ver ¿Por aquí? Espérate, espérate, espérate ¿Será por allí o será por aquí? Igual eso es un extra, tú No, es aquí Poción Me parece a mí que... A ver Pues sí Merced de fuego, onda térmica ¿Qué es eso, gente? Oh, vale Son collares que mejoran habilidades en concreto Gente Mira, esta aumenta el pirobarrido Un 8% Ya, y te parece el apoyo y tienes... ¿Cómo? Espera Un momento, un momento, un momento Y te parece el apoyo y tienes el valor de decir Que Starfleet es un fallout Cada uno lo que le gusta A veces eres demasiado parcial Bueno Yo puedo decir lo que me dé la gana Es lo bueno de... De que tener boca y tener opinión Tú dilo que te salga los cojones a ti Es que si yo... O sea, yo puedo decir que Starfleet me parece un fallout Porque literalmente es un puto fallout con una skin Ya está Y sí, lo digo Y lo voy a decir 20 millones de veces Porque es la puta verdad No, no hay que banearle Él que dé su opinión, yo doy la mía Gente, que voy a banear No hay faltado al respeto Ni insultado a nadie, ni nada No voy a banear a la gente que está en desacuerdo conmigo Pero, por supuesto, sí puedo darla Ahí es donde te equivocas tú Yo puedo decir lo que me saca de los huevos Literalmente Si te gusta, bien Y si no, pues vete a otro lado A mí que me cuentas Tú tendrás tu opinión, yo la mía Es que, no sé La gente, fumáis porritos, ¿eh? Me voy a poner la de pirovarrido Porque la onda térmica esta no la tengo Ya veremos cuál es mejor juego Si este o el Starfield cuando salga Ya lo veremos ¿Sabéis cuál es la ventaja que tengo yo? Que he jugado demasiados juegos de Bethesda Literalmente a todos Vosotros habéis jugado al Skyrim y poco más No, no lo digo por eso Lo digo por los de siempre, gente Si lo digo por... Mira, gente, os voy a decir la puta verdad La mayoría de la gente que está alabando Starfield Son todos Xboxers Y están ahí ¡Oh, Starfield! ¡Viva de la hostia! Porque saben que es lo único que tienen O sea, y es la puta verdad Igual que... Pero que esto pasa también en Play, ¿eh? O sea, que hay muchos de Play Que los juegos de Play son lo mejor Los demás... O sea, es una puta guerra de consolas Da igual los putos juegos Si Starfield saliese en Play Estarían todos comiendo en la polla a Starfield Y si este... Este Final Fantasy saliese en Xbox Estarían todos diciendo ¡Madre mía! ¡Qué pedazo de juego! Pero es que son así Son así de retrasados mentales Y ya está Ya a mí me suda la polla Que salga en Xbox En PC, en esto, lo otro, en la Switch Es que me da igual, gente Valoro los juegos como son Si da la casualidad Que Starfield me parece una puta mierda Y sale en Xbox Lo voy a decir, loco Es que me suda la polla Y la gente dirá ¡Ultra baja para Play! Es que lo están pagando Vete a tomar por culo Toma Vete aquí a tomar por saco Tonto La única ventaja que tengo yo Sobre vosotros Es que parece ser que soy De los que tiene criterio Y no es un puto fanboy de mierda Que es lo que sois muchos de vosotros Porque valorar un juego Desde la perspectiva de un fanboy Callaros la puta bocanda Eso es que no se puede Ni pensar en que es valorar un juego Ahí se aprendéis a valorar Los putos juegos como de verdad O sea, olvidaros de putas consolas Y de esto y de lo otro, tío Eso no funciona así, gente O sea, los juegos se valoran Por cómo son No por dónde salen Y es el problema que tenéis Muchos de vosotros Y Starfield pinta mierdón Ya lo veremos si lo es o no Pero pinta mierdón Y no por ser de Xbox Sino porque lo hace BD Si saliese en Play Sería la misma mierda Que luego, quizás Os guste y esté bien Porque puede Puede que el juego ese Este bien ¿Por qué? Porque es un juego roleplay O sea, de RPG Va a ser un juego Con mucho contenido Va a ser un juego Que te va a dar muchas horas De diversión y tal Y muchos dirán Oye, pues me lo he pasado bien Sí, ok Si ese no es el punto El punto es que Bethesda Hace juegos que los deja rotos Literalmente Hace juegos que parecen De 10 años atrás Siendo quienes son Y eso da Da pena Que una compañía Tengan tan poca ambición De hacer un juego así Con un motor de hace 20 años Por ejemplo O que haya 1000 bugs Y no arregle ni uno Se lo deje toda la comunidad mod Ese tipo de cosas Dan puta pena Da igual que sea de Xbox Si Bethesda No era de Xbox antes Ya lo venía haciendo antes Es de Xbox ahora Que las han comprado ¿Qué coño tendrá que ver Una cosa con la otra? Lo que pasa es que Realmente pensáis Que lo digo Porque es de Xbox A mí me suda los cojones Que sea de Xbox Ahí tuvisteis el otro día Que fue la conferencia de Xbox Y en cuanto salió el Fable Me corrí encima Y ese también es de Xbox Y dije Buah, esto es la polla Ya ganó la conferencia Si es que lo dije Os quedáis con lo que os interesa Punto Ya está I'm running out of tower Our lady wants us gone Before sunrise Buah, los combos Que puedes hacer aquí Todos juntitos Mama Que guapo, cabrón Todos juntitos ahí No ¿Qué hacéis aquí, bebés? Defiéndeme, Thorgal Que voy a matar a este represivo A ver ¿Quiere fuego? No, toma Hostia, que buena Thorgal Cabrón Yo lo único que echo de menos En este final, gente Lo que yo le hubiese puesto Para que a mí Personalmente me gustase más Es dificultad En el combate Extra ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque claro El juego La dificultad la basa En no ponerte Los objetos que te ayudan Pero claro Es poca dificultad Para mi gusto Me gustaría un poquito más Hostias Espera Espera ¿Qué tú? Cuidado Este hijo de puta Pero bueno ¿Qué haces tú? ¿Buena? Ahora Ahí estamos Tengo que chuparla A ver este ¿Tú qué haces? Me voy a dormir Cojones A ver El que te cuento Lo intento de nuevo Thorgal No hagas nada No te metas Thorgal Quieto Esta noche no cenas Bueno Otro tío de esto Vamos a cargar nosotros No Thorgal Te vi Rápido Primero este He muerto Vamos a ver ¿Tú qué quieres? Caraca La polla Si hombre Venga Vienes o qué Vienes o qué Se le va la mía Se le va la mía Ya está ¡Maldita Vienes o qué Vienes o qué Tocque Quartos Vienes Ya ¡Suscríbete! ¡Venga a chuparla, cojones! El combate está guapo, ¿eh? El combate está perrón, perrón Si te gustan los hack and slash Desde luego está guapo Tal vez va a ser memorable el tremendo hostión Que se va a dar de lo roto y pochete que se ve Ya veremos Ya veremos Yo creo que La gente se está flipando demasiado Yo conozco muy bien a Bethesda Y va a pasar lo que va a pasar Pero bueno, que ya veremos Y si te hace da igual, gente La suerte es que yo me voy a poner el game pass Lo voy a meter en PC Y del tiri a jugarlo Y si está bien, lo disfrutaré Si está mal, pues Tiré Os avisé Porque es que creo que va a estar Infumable, ojo Es como las tonterías de decir ¡Mil planetas! Mil planetas no se lo creen Y tu puta madre ¿Sabes? O sea A ver si te piensas que somos tontos No, mil planetas, mil planetas Va a haber mil planetas Que van a ser todos aleatorios De mierda todo Generados Vete a saber cómo Vas a aparcar la nave Vas a coger cuatro plantas Vas a hacer una misión secundaria De mierda Genérica del copón Y va Oh, venga, otro Pues así yo no quiero mil planetas Venga, te quedan 299 No, así yo no quiero mil planetas Yo quiero Es que no tienes que hacerme mil planetas ¿Qué manía tenéis de hacerme eso? O sea ¿Qué manía tienen las compañías, tío? De hacer todo lo más grande posible Más que pa Pa abultar Y pa decir Tenemos mil planetas Me haces 4 o 5 mil planetas Bien hechos ¿Para qué quieres 999 planetas? O 10 mil Es que ¿Para qué los quieres? Hazme 5 planetas bien hechos Ya está Es que no tiene sentido Es que no tiene sentido Qué pesado Con esa Y el tema Es que la gente Esa mierda Se la sigue comiendo Es en plan Mil planetas Mil planetas Toma 70 euros Y es en plan Tío No caigas en eso Coño Que ya eres mayorcito Finally Bueno Creo yo que se viene Aquí está la que te cuento Tengo un hambre Lo que te cuento Es que me Gracie Cueba Era A Un Pero De De Un ¿No Questro Lo En ¿Qué es lo que necesitas? Yo no voy a sufrir de ti, no más. ¿Puedo escribirlo para ti, Branded? No nadie está escuchando. No nadie está escuchando. No nadie está escuchando. Come, pequeña hija. Para la muerte con ti. ¿Puedo escribirlo? ¿Puedo? ¿Puedo escribirlo? ¿Puedo escribirlo? ¿Dónde está él? No voy a buscarlo nuevo. No, no. Eh, 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 ¿dónde vas? ¡Dale, Torgal! Puto perro, ¿cómo? Te vas a cagar, hija de la gran puta. Esta tía me la reviento yo. ¡Se viene Clivewick! ¡Hija de puta, vas a tocar a mi perro! ¡Vamos para arriba! ¡Pabila, que no es una pabila! ¡Pabila, eso hay que esquivarlo un poco más tarde! ¡Ay! ¡Pabila, Torgal! ¡Y ya! ¿Puedo hacer lo del combo? No sé si puedo Estoy probando una cosa Quiero hacer un sandwich mixto conmigo, creo Yo soy el queso, ¿verdad? ¡Fuera y listo! ¡Fuera y listo! ¡Fuera y listo! ¡Fuera y listo! Uff, mira si te sito de edad, ¿eh? Tornado ¿Y cómo esquivo eso? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Tienes un cargador de iPhone por ahí? ¡Se lo ha robado, tío! Una polla 50 euros 50 euros o no te lo doy A lo mejor la historia va a ser esta, gente Que Clive va a ir consiguiendo todos los Akons Los ocho que hay Para él luchar contra el mal ese que dice que se viene El otro rey loco ese Va a ser un maestro Pokémon Claro, y ahora a lo mejor nos da Una rama entera de habilidades de viento Esto del fuego lo habrá provocado El tío que tenía a la tía esta secuestrada Que es el dominante del fuego Domador de tempestades Me ha parecido raro porque no hemos luchado contra Garuda Como tal Míralo El tío los está abrazando a todos, chaval ¿Creéis que será Joshua? Que ha crecido Y se ha vuelto malo Y los está quemando a todos Y los está reventando Y nos está confundiendo el juego Porque aparecía uno como él Oh, look Morning has broken And here come the cavalry Itching to butcher the bastards Who made them miss their morning gruel Es gracioso que diga Que los soldados arden en deseos Igual no has cogido bien las palabras Pero bueno Gracioso es Tempestades y galernas Básicamente porque lleva el juego Quemando soldados de esos Todo el juego O sea, desde que empezó Vale, ahora podemos usar Los poderes de Garuda Despliega las habilidades De garra fulminias Y ciclón lacerante Y explora los estilos de combate La destreza de Garuda Garra atractiz Atractriz Apresa a los enemigos pequeños Y los acerca Clive Al usarlo con un enemigo grande Tras disminuir la barra de ímpetu a la mitad Lo derriba Interesante Cambiar de Eikon Vale En L2, gente Mira Fuego Viento A ver Hostias Mamá Y ahora Meto un cambio Y puedo seguir usando el Ifrit Aunque esté con down el otro Esto va a estar muy guapo Cuando aprendamos a dominarlo Y hacer combos Estamos en la zona abierta ya Sí, parece un poquito abierta Va a haber como zonas así Con transiciones Y vas a poder como moverte Por aquí Por las zonas Que lo suyo sería matarlo todo Y cogerlo todo Porque seguramente Haya un montón de materiales Pero luego cualcrafting Y toda la pesca A ver ¿Cómo está el juego? De momento De locos De low cost Viendo por aquí Para coger todo Pero no se puede ir Supuestamente Lo considera goti Ahora mismo De lo mejor que ha salido este año Yo creo que sí Yo no juego al Zelda Tampoco me gusta Eh... Pero para mí De locos, cabrón Me está gustando mucho Vaya ¡Hola! ¡Mira que anda! ¿Comor? Ah, espérate Lo tengo que dejar cargado ¿No? ¿Por qué no lo trae? Antes lo he traído Y aquí estoy metiendo esto Espérate Corrado Ah, vale Ya sé por qué Porque el de este Es el dash Dios Pero con Garuda Atraigo En el dash No de la otra manera ¿Ves? Esto es bueno Para estos Por ejemplo Vale, 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 vale Ya lo entiendo Ya lo entiendo Filo de puta Ya lo entiendo Ahora entiendo Filo de puta Vale, gente Vamos Muy guapo, eh Muy guapo, muy guapo esto Como tengas Como tengas Todos los poderes Todos los icons Que no creo A lo mejor te darán Yo qué sé Como mucho Tres o cuatro Pero como tengas los ocho Y vayas cambiando Me cago encima Imagino que te darán más Pero tendrás que elegir dos Yo fíjate En la que estoy liando No, no, no ¡Gracias! Es la polla el sistema de combate Y eso que no sé jugarlo todavía bien Me estoy dando cuenta De que la Garuda esta El poder de Garuda Revienta el ímpetu de los bichos ¿Habéis visto cómo baja el ímpetu? O sea, la barra amarilla Para que lo entendáis Es que lo destruye Se lo bebe Y yo creo que va a ser Como ir dominando La Garuda esta Para bajar el ímpetu Y luego coger el Ifrit Para reventar a los demás Y luego, por ejemplo Si quiero un objetivo Voy a por él Esto, por ejemplo Pensé que me va a joder un poco Porque es el mago A la verga Por ejemplo Si ahora quiero, por ejemplo Ir a por ese Me toca Perro Cambio Y voy a por él Con Ifrit Con la carga Oh, está muy guay Está muy guay Es muy dinámico, tío Es muy divertido Y se adapta un poco A todo lo que está pasando Hasta ahora O sea, en realidad Era todo un tutorial de mierda Lo que estábamos jugando hasta ahora Ahora es cuando empieza esto A molar Vale Eres gilipollas Dos veces le he dado A la mierda esa Yo creo que no me he dejado nada Gente, vámonos ¿Qué hora es? Las 10 Voy a dejarlo pronto No puedo jugar más de 4 horas Gente Madre el castillo ¿Cómo está? No nos deja jugar la compañía Más de 4 horas hoy El juego en total, gente Yo he jugado 2 horas a la demo Y luego he jugado 4 horas al juego No puedo jugar más Hasta mañana No creo que Rivera Juega a Starfield Yo sí jugar a Starfield, gente Que no me guste No quiere decir que no lo juegue Es que la palabra No es no me gusta Es decepción Porque sé lo que puede hacer Vedesda Y no lo hace Mañana en 2 horas Mañana jugaré Más No, pero no voy a jugar a las 12 de la noche Es que tened en cuenta una cosa Si yo me pongo a jugar ahora a las 12 de la noche Si pasa otro día Podría jugar otras 4 horas Pero Pero Si lo pensáis Mañana ¿Qué juego? De 12 a 4 de la mañana Y mañana no hago directo Porque al fin y al cabo Ya sería mañana ¿Sabes? Es que prefiero jugar Mañana abro directo otra vez Y le doy Vamos a escuchar esto Que si no No me entero Y la tía ha sido viva Y la tía ha sido viva Pero sin poderes El juego se está viendo normalito la historia No No, de hecho no El juego está bastante guapo en historia Ahora mismo Lo mejor del juego es la historia La música que es increíble Y el sistema de combate Son los 3 puntos fuertes Mamá 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 Pero quiere ser Pero Madrecita ¿Dónde está Olaf? ¿Qué tenemos aquí? Gracias por un buen precio Me diría Pero nos deberíamos hacer A la tía de la tía Si no No Agradecer Uy Momento Taku ¿Desacuerda de la del pasado? ¿Desacuerda de la del pasado? ¿Vale? ¿Desacuerda de no escuchar con tu? ¡Gracias! Pero no le he quitado el joder, ¿eh? Hostia, se va a convertir en Garuda En el Eikon como tal Vale, esto es otra historia Vale, entonces no los quita No se los arrebata del todo Digamos que, yo que sé Se los absorbe y los tiene él luego Es que, de hecho No está quitando los poderes como tal O sea, lo que él tiene es Obtiene como la bendición Para poder usar viento, fuego Tiene la bendición de fuego Ahora tiene la bendición de viento Pero el Eikon sigue estando dentro ¿Sabes? ¿Sabes lo que quiero decir? ¿Oímos una puta voz aquí? No me jodan Se vienen Y yo voy a que la остановas Y yo voy a que la остановas Y yo voy a que la остановas Y yo lo he escuchado 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 ¡Todo bien, chico! Eso no significa que tienes que escuchar Estoy mirando a ver si hay algo Vale, lo tengo Cuidado, eh Hay elementales de viento ¡Como, chico! ¿Cómo meto ya, eh, gente? Ojo eólico Hostia, nos dan ojos eólicos estos, gente A mejorar la... Los ítems Hostia, me empuja, me empuja, me empuja el viento ¿Qué cojones? Shabbat Vale No todos me dan la mierda esa Esto es una zona un poco como Para hacer power level Si me voy cargando bichos de estos Ven aquí Hostias Os ha venido Vamos Mira como le baja limpio tu gente con el viento Vale otro ojo eólico Hay otra cosa por allí Es por allí por donde tenemos que ir Espérate me los voy a cargar todos Hombre Ya que estoy me los cargo todos ¿Sabes? Seguro que me dan algo Garuda Lleguenme tu fuerza Mierda 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 Joder Vale otro Allí hay algo para coger Allí hay otro Otro por allí Una parte de arriba que puede que haya algo Y otro más aquí Vamos Esto si está cerca del bicho grande Es curioso lo que hace Se acerca Vale Va este Este golpe es muy raro Tengo que aprender a usarlo Vale Dale Eso es A la carmesí Piro barrido Kiklong F El ciclo me sube mucho Tío Me manda muy hacia arriba Hay que usarlo bien Vale A ver Habrá cosas por aquí Abajo No creo Un segundo Un segundo gente Vale Dios se acaba de caer un rayo Gente Que ha retumbado toda la puta casa Me cago en Dios Me cago en Dios Un chaval Vale Por aquí no va a haber nada Es que hay una tormenta De la hostia Ahora mismo Debería tirarme una Ultra poción De estas Que me sobra una Venga Vamos Voy a usarlo al revés A ver que pasa Es que mirad lo que pega Ifrit Gente Tiene casi la barra De ímpetu La tiene casi igual Que en la vida Metiendo en las hostias Estas Ahora cambio a Garuda Y si la stuneo A ver cuánto daño hago Es que mira Este me lanza hacia arriba No me gusta Lo bueno es que lo podré cambiar Imagina Madre mía Pero que tremenda paliza Pero es que no hace mucho daño Si os dais cuenta Le he hecho 3900 Con los dos poderes O sea Hace daño Pero Es más como para bajarle el ímpetu Lo que hace daño Es el de fuego El de fuego revienta A ver que encuentro Por aquí arriba Gente Luego estas zonas Imagino que se podrán Explorar Bien bien Vale Me queda ese Y esas dos cosas Que coger Y esta Garuda Enfrente Claro Que pasa Que Garuda No creo que la pueda hacer hoy Luego hace que se puede interrumpir Oh que guapo Cuando esta a mitad La puedes tirar al suelo Mierda Mierda Ala la verga 2.200 2.200 Loco Y 700 700 Los dos poderes De fuego Mama 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 Bueno Yo creo que no me dirá nada Cual es Si juego 5 minutos más No 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 Vamos a dejar esto a la mitad Fui a por un café 15 minutos Bordaros Que cabrones Que hijos de puta Ya si le doy Ir forzando A ver Voy a volver a base Que hijo de puta A ver Me han hecho esto Para que Para que mejore Obviamente Cabrón A ver Vea el herrero A ver que puedo hacer Con todo lo nuevo Que me han dado Espada bastarda Mejorada Cabrón Pero habría que comprar La espada bastarda Vale Voy a ver si la tienes A la venta Igual conseguimos Nueva espada Chavalotes Dime que la tienes Por dios Míralo Gente Vale mil Tengo 7 mil La compro Vale Tiene también Fagil lunar Que yo tenía El lupino Lo compro también No gente Tiene pinta Que lo voy a poder fabricar Y se haga mejor Que el lupino No no lo equipes Todavía Y tiene Pavesianos 30 Lo compro Estos van a ser Los nuevos items Es bastante sencillo Como lo hace el juego Básicamente Te va dando Un tier siguiente Que tu compras Y luego mejoras Y es mejor Que el que ya tienes ¿Veis? Mirad He comprado la espada Y ahora la puedo No fabricar Sino mejorar Que es lo que queremos Espada bastarda Ojo eólico Que es lo que estábamos pillando De los bichos esos Mejorada ¿Veis? Y ya es 120 de daño Loco Y no solo eso Ahora uso la mejorada Y le meto una bastarda Superior 130 130 Ya está Y ahora me voy A lo demás Fajín lunar Que me lo acabo de comprar Y fajín lunar Superior Y ya está Mejorado al máximo Y ahora exactamente Lo mismo con esto Pavesianos mejorados Y pavesianos mejorados Superiores Sencillo Y para toda la familia Y si os dais cuenta Pues Ahí está Mucho mejor que antes Worth it Está muy bien Imagino que ahora Me podré poner Más habilidades Porque hemos conseguido El poder de Garuda Y tendremos Ahí está Pero atentos No puedo ponerme habilidades Con Garuda Las habilidades son de Ifrit Lo que me pongo con Garuda Son los golpes de combo Gente ¿Veis? Las garras El ciclón lacerante Vale Ya sé para qué vale El ciclón lacerante Por eso me sube tanto Porque te sube el objetivo Arriba contigo Si es pequeño No grande Y ahí puedes empezar A pegar espadazos Vale Luego tendríamos La garratriz esta Para atraerlo Zarpazo evasor Retrocede y lanza Un zarpazo al enemigo Y Hostias Hostias Que hay super habilidades Que no estamos poniéndonos Gente ¿Qué es esto? Crea un tornado Que persiga a los enemigos ¿Qué cojones? Me cago en la puta hostia ¿Tú qué es esto? ¿Y entonces este qué tiene? Abrasa a los enemigos cercanos En un mar de llamas Al mismo tiempo Restora la porción de color Claro de la barra de vitalidad Si la hubiera Son como ultimage Tú Hay que ponerse esta mandanga Madre mía Qué guapo está el juego Tío Fijaros dónde está posicionado Gente Ifrit Bueno Fénix Garuda Aquí falta otro 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 Y otro Van a ser Tres Cuatro Cinco Seis Siete Sí Posiblemente sean siete Ocho No creo que sean ocho Aunque son ocho Porque lo dice el juego No creo que sean ocho Aquí no caben ocho Gente Fijaros Aquí ya hay tres Con este cuatro Puede que quepan ocho Sí Puede que quepan ocho Pero Que quepan ocho Significa que al Zid le voy a robar los poderes ¿Qué hacer así? Eso lo absorbo Bueno ya hemos visto que lo roba Sino que como que lo Obtiene la bendición Bueno veremos A ver que tal Chicos He jugado dos horas a la beta Y dos y cuatro horas al juego Seis Ya no puedo jugar más ¿Vale? No me dejan Los de escuare No sé si habrá gente Jugando más de cuatro horas Imagino que ya me lo diréis Y si les pasa algo o no Pero yo voy a cumplir las reglas ¿Vale? Me han dicho que no lo haga Así que no lo voy a hacer Mañana le volvemos a dar ¿Vale? Mañana vuelvo a abrir Seguimos jugando Y todo el rollo Ya sé que tenéis ganas Pero bueno Mañana gente En cuanto pueda Abro ¿Vale? Abro sobre las tres o cuatro Después de comer Y le damos Mañana yo creo que voy a poder jugar Todo lo que me dé la gana ¿Eh? Hoy lo voy a cumplir Pero mañana yo creo que jugaré Todo lo que me dé la gana Que sí, sí Ahora voy Creo que jugaré todo lo que me dé la gana Porque No tiene puto sentido Que mañana No pueda jugar lo que yo quiera Quiero decir Mañana sale el juego Tú imagínate que tú eres streamer Pero a ti no te han dado el juego ¿Vale? O te haces un canal de YouTube Y tú te vas y te compras el juego ¿Quién te impide a ti jugar Ocho, diez, nueve horas? Nadie Ha comprado el juego ¿Me entiendes? No te va a decir el tío que te lo vende Escúchame No se puede jugar más de cuatro horas al día O sea, que no tiene sentido O sea, hoy Sí tiene sentido Porque todavía el juego no ha salido Y nos han dado una preview Pero es que mañana Mañana va a jugar todo Dios A la hora que le saca los cojones Entonces yo voy a hacer lo mismo Pero bueno Hoy voy a cumplir las reglas Voy a portarme bien Soy un santo Y... Ya está ¿Vale? Me ha gustado mucho el juego, gente De verdad Me ha gustado un montón Tengo muchas ganas de seguir Pero no puedo Mañana nos vemos, ¿vale? Un abracito a todos En el ano Y mañana jugamos